Mirando vuestros esquemas, leyendo, Sayak está ahí ojeando a Zandúa, estáis con los esquemas ahí todavía subrayando, no os preocupéis, de verdad. Esto va a ser como un plan muy relajado también. Y bueno, así les queríamos decir también así como varias cosas, porque ya hay gente que nos estaba preguntando por las redes sociales si vamos a publicar el libro. Entonces, la idea no es esa, lo que estamos haciendo desde Cruzeff es precisamente, tanto el seminario que hicimos en Madrid como el de aquí, es grabarlo y activarlo a partir de un canal que tenemos en YouTube que se llama Cruzeff Spain y que, bueno, pues a partir de la semana que viene o la otra, todo lo que ha sucedido también aquí, gracias también al equipo técnico del IBAM, pues bueno, lo vamos a tener todo como registrado y accesible y en abierto a través del canal de YouTube. Se está retransmitiendo, por si en vuestras redes sociales lo queréis poner, a través de GVA IBAM, el canal de YouTube en streaming, en directo, y como vamos aquí a estar todos los días y manejamos las redes también y las indexamos a través de hashtag, como decíamos ayer con todo el tema este de la indexación y cómo fluyen los documentos hoy, pues bueno, podemos ir también utilizando el hashtag y la difusión del streaming. Bien, vamos a abrir la sesión de hoy, retomando la continuidad de lo que sucedió ayer en los diálogos, yo creo que muy altamente emocionales también lo que estamos viviendo aquí estos días, y cómo nos damos cuenta precisamente que la activación de la memoria, en este caso la activación de esos espacios de liberación sexual de los 70, está profundamente conectada a las inquietudes sociales que estamos viviendo hoy día en el presente. En este sentido, hay dos cuestiones que, preparando también la mesa, emergen constantemente, y es precisamente este subtítulo que le hemos puesto al Congreso, al encuentro, que es la cuestión de los usos del pasado, de la periferia y de los espacios de liberación sexual. Es decir, dos cuestiones fundamentales que articularían la mesa de hoy van a ser la cuestión de las contranarrativas, es decir, entendiendo también la contranarrativa como una especie de confrontación al discurso hegemónico. Quiero explicar esto brevemente y con un ejemplo muy claro que ayer ya apareció en la primera mesa de debate, y es cómo precisamente toda la cuestión del discurso de liberación sexual ha sido borrado del discurso hegemónico de la transición. Esto sería, digamos, como un ejemplo muy claro y que podemos entender todas. Más allá de eso, también en el proyecto lo que nos planteamos es cómo darle un uso activo al pasado. No nos interesa, digamos, como ese tipo de recuperación o anquilosada o, digamos, pétrea, sino, como hemos visto ayer también, esa noción de cuerpo que experimenta, que habla y que en sí mismo también es archivo, es archivo caótico, es archivo desordenado, es archivo donde no están los documentos, es un archivo del olvido al mismo tiempo, como diría William Flussey, pues olvidar es tan importante como recordar y es parte también del proceso de memoria. Entonces, hay dos líneas que vamos a tratar esta mañana. Una de las cuestiones es la contranarrativa y la otra, precisamente, es la activación de esa noción de liberación sexual y cómo se activaron en el pasado esos espacios de liberación sexual. Precisamente, en la mesa lo que estamos ahí planteando y que también es parte de las inquietudes de la propia investigación del grupo, es deslocalizar los centros urbanos como parte de esa memoria, por ejemplo, como es Madrid o Barcelona, y ver, efectivamente, cómo otros lugares que podríamos considerar locales intersectan precisamente con esas historias más urbanas y con esos otros espacios de liberación sexual. Bien, vamos a comenzar ya directamente con Diego Mendoza. Diego Mendoza está haciendo su investigación desde la Universidad de Granada y precisamente va a presentarnos la necesidad política y vital de prácticas de archivos transmitiristas queer, tras Maricaboyo, desde Andalucía. Diego, cuando quieras. Sí. No sé si no se ve la PowerPoint. Bien, pues muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Virginia, por la presentación y también a la organización de las jornadas, que la verdad que están siendo súper interesantes. Antes de comenzar con la presentación, con la comunicación propiamente dicha, pues me gustaría hacer como un par de aclaraciones preliminares, ¿no? Por un lado, me gustaría señalar que lo que voy a traer aquí, más que resultados de un trabajo finalizado, unas conclusiones súper claras o un marco teórico súper sólido, mi idea es la de ofrecer una serie de preguntas, de intuiciones, de perspectivas, de ideas, que en los últimos tiempos se están generando con bastante fuerza desde Andalucía. Y, por otro lado, también quería señalar que, aunque en este momento esté hablando de manera individual, todas estas intuiciones o preguntas o ideas son fruto de una tarea colectiva que se están desarrollando principalmente en el ámbito de los activismos en el sur. Bien, pues una vez dicho esto, paso a comentar que recientemente están emergiendo o estamos emergiendo diferentes proyectos, colectivos, activismos, en el sur del Estado español, mayoritariamente en Andalucía, que están o que estamos comenzando a indagar, a cuestionar, a reflexionar sobre si se están produciendo dinámicas centro-periferia, norte-sur, dentro del contexto del Estado español, y si estas dinámicas se reproducen también en nuestros movimientos. A través de diversas jornadas, encuentros, festivales, conversatorios o artículos en redes sociales, proyectos como Como vaya yo y lo encuentre, Transfeminismo Andaluz y otras prendas que tú no veías, el parío, como ella dice, por la activista y periodista andaluza Mar Gallego, el bloque andaluz de revolución sexual, la red de maricones del sur, o la revista digital La Poderío, están reflexionando sobre el lugar que ocupan nuestros orígenes dentro del Estado español, el lugar de procedencia, la cultura de procedencia, por supuesto en interacción con otros ejes como el género, la sexualidad, la clase, la raza, la diversidad funcional, es la construcción de las opresiones encarnadas. Y de esta forma, estos proyectos apelan al desarrollo de una perspectiva interseccional en clave interna, también con el objetivo de rescatar las particularidades y las especificidades de las formas de vida y de activismo andaluzas que no pocas veces son invisibilizadas, ridiculizadas o poco valoradas en otros territorios y nos planteamos que incluso también puede que nuestros movimientos. Se están empezando a rescatar figuras, por ejemplo, o a resignificar como los patios de vecinas, las corralas, las siestas, la alegría, el flamenco, los acentos y los lenguajes no normativos como estrategias de resistencia de lo común, además, así como visibilizar el papel de los cuidados de nuestras madres y abuelas. En definitiva, estos proyectos lo que están pretendiendo es politizar lo cotidiano del sur. Y, por otro lado, también la falta de memorias, de genealogías, de referentes visibles andaluces y andaluzas, la entendemos como una muestra más de estas dinámicas norte-sur-centro-periferia en nuestros movimientos. De ahí se deriva que gran parte de los esfuerzos que estos proyectos llevan adelante tratan de construir memorias, bien de mujeres, bien de identidades sexuales y de género periféricas, que con sus prácticas desafiaron las normas de género y sexualidad establecidas, rompiendo estereotipos o generando prácticas de resistencia, donde el latifundismo, la jornalización de la población, la religión, el caciquismo se han constituido como señas características en estos territorios, así como la precariedad laboral y socioeconómica, la emigración, el sexilio o la ruralidad. Y, por tanto, será en este punto de intentar construir memorias alternativas andaluzas en el que estoy centrando mi proyecto y en el que centro esta comunicación. Y, más concretamente, en la construcción de memorias sexuales y de género disidentes andaluzas. Son varias las cuestiones que están emergiendo en estos colectivos y que son las que guían y activan mi interés por intentar construir un posible relato de la historia de los movimientos sexuales y de género disidentes en Andalucía, así como mi propuesta de intentar construir un archivo transfeminista queer y transmarica vivoyo andaluz. Y comparto algunas de estas cuestiones. ¿Se están produciendo dinámicas centro-periferia, norte-sur internas en nuestros movimientos? ¿Por qué en numerosas ocasiones tomamos como referentes políticos a las producciones de discursos y prácticas generadas en el triángulo Madrid-Cataluña y Euskal Herria? ¿Dónde quedan les activistas o proyectos políticos andaluces en la historia de la disidencia sexual y de género en el Estado? ¿No existen o están invisibilizados? ¿O por qué no son tan reconocidos? ¿A qué se debe por lo general la efímera actividad de los colectivos disidentes sexuales y de género andaluces? ¿Influyen dinámicas de precariedad y de movilidad forzada en las mismas? ¿Existen andaluzofobias en nuestros movimientos? Para la construcción de esta propuesta de archivo, el corpus teórico del que me estoy dotando se nutre de aquellas aportaciones que estamos viendo que en los últimos tiempos se están repensando el propio concepto de archivo. Y más concretamente es aquellas que se han aventurado a construir o a denominar el archivo queer, que como ya se han estado trabajando a lo largo del Congreso, simplemente las voy a mencionar. El archivo queer reflexionaría sobre qué ha contado como historia, qué se ha dejado fuera de esa historia, denunciaría la heteronormatividad y la cisnormatividad presentes en los archivos e historias oficiales, reflexionaría también sobre las condiciones estructurales de visibilidad, incluso dentro de los propios archivos LGTB, donde ya hemos visto que ciertos sujetos son más visibles que otros. Ya estuvimos ayer comentando el caso de las compañeras lesbianas o bolleras o de las personas trans. Me pregunto también si aquí podríamos hablar de esa invisibilidad de los activismos del sur. El archivo queer extendería el propio concepto de que es un material legítimo de archivo. O muy interesante también la propuesta de Albert Tan, le vuelvo a citar, que allí se cuestiona un poco, incluir esa experiencia vivida de las propias personas queer en estos archivos, o rescatar un poquito la idea de Esteban Muñoz con su idea del ofímero, así como apostar por posicionar en una centralidad nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos a la hora de hacer investigaciones del pasado. Por tanto, ante esta situación de falta de memoria y genealogía activistas andaluzas, mi propuesta es la de intentar construir este archivo transfeminista queer transmaricaboyo. Mi intención también es la de intentar poner en diálogo estas perspectivas transfeministas, feministas, disidentes sexuales y de género que he comentado al inicio de la comunicación, conjugarlas con las perspectivas del archivo queer, con el fin de reflexionar sobre las prácticas de selección y exclusión dentro de los archivos, bueno, tanto oficiales como alternativos, que sea crítico con la heteronormatividad y sin normatividad presente en los archivos historias oficiales y que repienso, reformule, que cuenta como material de archivo. Este archivo, que será un archivo precario, como no podía ser de otra forma, pues así en mi vida y mi investigación, que previsiblemente tomará el nombre de Guardianes de la Contramemoria, un archivo transfeminista queer y transmaricaboyo andaluz. Tengo intención de que sea un formato online para que sea accesible e interactivo y su fin es intentar contribuir a desdibujar en cierta medida esta dinámica norte-sur de las que estaba hablando y también pretendo que en cierta medida pueda ser como una construcción colectiva para que las personas que se vean reflejadas en el archivo lo puedan sentir como propio. Mi idea es, por supuesto, asumiendo todas las críticas de control y vigilancia que se le pueden hacer al tema de Internet y de las redes sociales, sería como crear una cuenta de correo y una página en Facebook, puesto que es la forma en la que principalmente me estoy comunicando con muchos colectivos y activistas, pues para que cualquier persona pueda aportar documentación, fotos, carteles o incluso su experiencia vivida a través de las entrevistas que pretendo realizar. Me gustaría que este archivo, ya digo, que está abierto y en construcción, pues pudiese tener como al menos tres espacios o secciones y una de ellas sería la de cronología, ¿no? Quizá poco queer, por otro lado, cuando estamos hablando de un tiempo no lineal, tiempo múltiple, variable, pero me parecía interesante porque creo que no está desarrollada esta cronología, que luego la podemos construir, deconstruir, formar, deformar las veces que haga falta. Y centrándonos un poquito en la década que ocupa este congreso, pues simplemente visibilizar algunas fotos o documentos de esta época que hay en Andalucía. Esta foto se corresponde con la primera manifestación de la liberación sexual en Andalucía, que se realizó en Sevilla en el 78, que también cumple 40 años hoy, convocada por el MAR, el Movimiento Andaluz de Revolución Sexual de Andalucía, que surgió un año antes, en el 77. En el 77 también encontrábamos la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga. Estos documentos, por ejemplo, de aquellas jornadas previas a la manifestación que acabo de comentar, pues la que vemos muy en la línea de los frentes de liberación, no que reivindicaban la libertad sexual, la amnistía total, la amnistía sexual. Y el órgano, un documento de distribución que fue el único que produjo el MAR. No voy a profundizar mucho en ellos por la falta de tiempo, pero porque tampoco he profundizado yo todavía en ellos. Un poquito más adelante, 79, 80, surgen otros colectivos, como el colectivo gay de Málaga, el Frente Homosexual de Sevilla y el Frente de Liberación Gay de Granada, que agrupándose formaron el Frente de Liberación Homosexual de Andalucía. Otra de las secciones que me gustaría que este archivo pudiese contener sería una en la que pudiera reflejar estas perspectivas transfeministas, feministas, disidentes sexuales y de género de las que estoy hablando y en la que he incluido algunos de estos proyectos, espacios de reflexión, encuentros, donde podéis ver que la propia simbología de los carteles, pues, creo que habla mucho, ¿no? La utilización o la resignificación de los lunares, el flamenco, el mantón, los geranios, el patio de vecina, las peinetas... Bueno, pues, creo que de por sí hablan ya estas imágenes. Y, finalmente, también me gustaría que tuviese otra sección, rescatando un poco la idea de Esteban Muñoz del Ofímero y quizá extendiéndola un poquito, porque mi idea no es que el archivo pudiese abordar solo la parte más histórica, sino también el tiempo presente. Y me gustaría que en esta sección, pues, pudiese contener documentos, producciones culturales, que creo que también hablan y dicen mucho de cómo vive y cómo siente la gente. Y me plantearía si un post en un muro de Facebook, un artículo en una red social, un mensaje de WhatsApp, una fiesta, una performance, pudieran ser material de archivo. Y para ir terminando con mi intervención, pues, quería compartir uno de estos posts del muro de Facebook de una colega, Marica y Travesti, como ella se define, que no hace mucho se ha tenido que ir al norte, pues, bueno, buscando un porvenir. Quizá no se vea aquí el tema de la disidencia sexual, pero sí otras dinámicas que se reproducen, ¿no? Y ella dice, déjame, déjame que me queje de que no quiero irme de mi tierra, déjame de mi casa, del lado de mi gente, déjame maldecirlo todo, déjame llorar todo lo que necesito, déjame decir que mi Andalucía es pobre, que esta vez la precariedad y la pobreza la que me empuja a irme, y no las ganas de nuevas aventuras. Déjame romperme en mil pedazos y que sean los abrazos de mis amigas los que vuelvan a unir esos trozos para tirar para adelante. Déjame sentir amargura a la vez que calma cuando escucho palabras de ánimo. Déjame hacer todo esto y entonces, cuando pase, podré disfrutar de lo que viene y me espera, pero déjame. No sé cómo voy de tiempo, Virginia. Tengo dos minutillos. Pues como tengo dos minutillos más, esto era una por si acaso, para que visualicéis a través de imágenes qué se está haciendo. Tomo prestada de la compañera Mar Gallego de este proyecto tan fabuloso como es Transfeminismo Andaluz o Feminismo Andaluz, y creo que transmite muy bien estas cosas de las que estoy hablando. No sé si menciono algunas de ellas, no. Ella dice, las corralas y los patios de vecines son resistencia. Los espacios deciden los modos de vida y estos nos llevan a una vida colaborativa, que amplía la familia con personas que no llevan nuestra sangre. O, por ejemplo, dice también, las maricas y travestis andaluzas son resistencia por haber llegado a nuestras vidas antes que la teoría queer. Tu ceceo es resistencia porque el acento castellano es provinciano, no neutro, porque tu ceceo suena a unicornios desafiando la imposición lingüística del clasismo. Pedir una ramita de hierbabuena y echarla en el puchero es resistencia. La memoria es una hierbabuena en el puchero. Brasero y mesa camilla son resistencia. Evocación de los cuerpos pegados contando sus historias de aquí y de otros mundos. Dormir la siesta es resistencia, porque dedicamos el tiempo necesario para sentir nuestros cuerpos y parar los tiempos de la productividad. Ahora, ¿por qué meditar mola y dormir la siesta no? Clasismo. Y, bueno, pues con esto termino, nada, señalando que, bueno, pues que mi intención, siguiendo también como otra autora, como Morandeira o Azulay, ¿no?, es la de reclamar el derecho al archivo y reclamar el derecho a revolucionar el archivo, pues tanto en su construcción, en la participación, en el acceso o en la interpretación del mismo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Damos paso a Bartolomé Limón, investigador de la Universidad Politécnica, con su propuesta de análisis y construcción del movimiento y la figura queer en Sevilla y su contexto desde los 70 nuestros días. Gracias. Bueno, yo tengo que darle las gracias a Diego porque me ha allanado muchísimo el camino. O sea, él ha presentado ciertas ideas que yo, pues bueno, voy a intentar darle un poco de ilustración a esas cosas que ha dicho. Yo no lo conocía, pero la verdad que creo que las dos ponencias vienen al pelo. Entonces, bueno, pues ese es el nombre que ha dicho, pero yo, como soy artista, pues lo he retitulado y lo he llamado No Decirle Mariquita, que No Decirle Mariquita es una sevillana que Juan Valladares escribió en el 99 y que se hizo muy popular porque el intermedio la ponía y incluso entrevistaron a Juan Valladares. Claro, la canción está escrita por un hetero y no puede ser un estereotipo más grande. Si la leemos, por ejemplo, dice Y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía pa' mujer, entre otras cosas. Entonces, pues explica muy bien lo que es la figura, o sea, lo que es el estereotipo que se tiene del marica andaluz. O sea, que es un marica de las ferias, de las vírgenes, es un marica forclórico. Pero, para no dejarlo de lado, las lesbianas también tienen su parte. En este caso, una de Ecos de Rocío, que esta es del año pasado, en la que se ve que las lesbianas son lesbianas porque lleváis pantalones, no usáis horquillas ni os pintáis la cara. Si no hacéis esas cosas, sois lesbianas. Entonces, pues, también, bueno, pues ve un poco la diferencia de años de una sevillana a otra. O sea, que explica también muy bien cómo, digamos, el movimiento lésbico, como decía Gracia Trujillo ayer, pues ha sido bastante invisibilizado. Bueno, para empezar hay que hablar del estereotipo que se tiene en general del andaluz. José Ortega y Gasset dice que, o sea, habla de que el andaluz es una persona holgazana, ¿no? Pero, por otro lado, el otro estereotipo es que el andaluz es una persona campesina. Entonces, pues, intentar explicar eso es algo excesivamente complejo. Por aquí. Excesivamente complejo porque Andalucía, o sea, tiene muchas intersecciones. O sea, tenemos tanta permeabilidad que hacer una teoría andaluza es de una gran complejidad porque tenemos una gran tradición que proviene del barroco. Entonces, pues, o sea, una gran tradición poética también muy minusvalorada. Entonces, pues, decir que somos holgazanes es, o sea, algo muy parcial, verdaderamente, ¿no? Y por eso la figura del marica andaluz es tan poliédrica. O sea, es de una complejidad absoluta y no se puede encasillar. Y, bueno, pues, es que es eso. O sea, la idea de Andalucía es tan complicada. O sea, Juan Sebastián Boyain y María Caña lo explican maravillosamente en estas dos películas. En este caso, en Sevilla en tres niveles, Juan Sebastián Boyain va hablando sobre los diferentes estamentos que hay, no en Sevilla, sino en Andalucía en sí, en el que los homosexuales están, los homosexuales, las prostitutas y todo el lumpen están en las azoteas. Y el territorio más bajo es ese territorio sobre el que se cimenta, sobre la historia, Fernando VII y demás. Que, curiosamente, después de estos territorios que Juan Sebastián Boyain dice que estaban más arriba, son los que durante la limpieza de la expo se van a intentar eliminar. Y, bueno, en María Caña es maravillosa porque va uniendo esa Sevilla tan rancia, tan casposa, con la otra Sevilla, o sea, esa Sevilla activista que le gusta, o sea, que es resiliente y que cree en sus costumbres como una manera de resiliencia, como bien ha dicho Diego. Y, bueno, también ha habido, o sea, en Andalucía hemos tenido ese problema de la falta de un archivo, que, bueno, o sea, esta ponencia ha sido algo como muy mutable porque precisamente la semana pasada, el día 16, la semana pasada, la anterior, bueno, Marc Cambroger por fin entregó todo el archivo que tenía ella, ya que es un archivo enorme, a los Archivos Generales de Andalucía, con lo cual lo van a digitalizar y va a ser posible su consulta. Y, bueno, también, bueno, esto vino porque por la cárcel de Huelva, que era un lugar de la memoria, que era donde se encerraban a los maricas activos, que no era así realmente, pero, bueno, se encerraban a los maricas activos y estaba totalmente abandonada y, precisamente, pues, diez días antes de que se entregase el archivo, por fin se puso una placa allí donde se recordaba, donde un lugar de la memoria que estaba abandonado y se comenzó, pues, su rehabilitación, con lo cual muestra cómo se están, o sea, esa recuperación de la memoria o ese intento de recuperación de la memoria. Sin embargo, pues, eso, es que la figura del marica andaluz es tan compleja porque, o sea, aquí el artista Ricardo Puello, pues, lo explica muy bien con esta serie que me encanta que se llama Mártires del Estereotipo, ¿no? O sea, por ser marica andaluz, te ponen esa cosa de la peineta y demás, que, de todas formas, es muy subversiva, o sea, yo creo en eso, o sea, el folclore como tal es muy subversivo y, de hecho, la idea de marica que, o sea, que engloba España muchas veces es transportada, pues, de Andalucía, ¿sabes? Porque, o sea, al fin y al cabo la marca España es la marca del folclore, ¿no? Y esa idea del marica, pues, ha sido muchas veces de la inmigración que ha ido hacia diferentes puntos de España porque, y se ha dado. En el caso de las lesbianas, pues, bueno, como siempre, pues, han estado bastante invisibilizadas, sobre todo porque también había un escudo que era el mundo del folclore, ¿no? O sea, muchas veces, pues, las actividades lésbicas se han podido llevar a cabo porque había, o sea, había como un mundo del espectáculo, un mundo del folclore y, de todas formas, también las otras bolleras, las bolleras, digamos, hombruna o machuna, como se dice allí en Andalucía, también tenían su escudo porque Andalucía, al ser un territorio tan rural que se ha trabajado en el campo, esa, digamos, esa masculinidad, pues, se ha podido enmascarar porque siempre en el campo, una cosa que me ha hecho mucha gracia, que siempre se tiene lo de las mujeres y demás, o sea, en el campo andaluz trabajan mucho las mujeres y se prefieren a las mujeres. Mi madre trabaja en el campo y son todas mujeres, en la recolecta de fresas, en todo, siempre. Entonces, pues, también ahí ha habido un escudo para eso. Y, por supuesto, bueno, pues, las dos grandes figuras que se nos olvidan que son de Sevilla, que son andaluces. Ayer salió mucho caña, como ese modelo de marica que se extrapola a toda España, ¿no? Y esas ideas, pues, de uniones, como hace Nazario, que une dos mundos tan que parecen en un principio separado, como es el mundo de la mantilla, el folclore, el mariquita, con el mundo hipermasculino, Leder, con sus arneses y demás. Y, bueno, pues, también se está dando una recuperación de las historias, de las historias de las primeras personas transformistas que, o sea, que estuvieron en Andalucía, ya incluso con Franco Vivo hacían espectáculos, que me pareció muy interesante, o sea, y que Callejero le dedicó un programa. El título era un poco desacertado, lo llamo Estrellas Fugaces. Esperemos que no sea así, que sus historias, pues, convivan. Y, bueno, con algunas sí que he podido tener contacto, como con Vicky Aranda, que sale aquí maquillándose, que, claro, hacer un archivo a partir de esa gente es algo bastante complicado, porque sus historias muchas veces se mezclan con unas intrahistorias que no sabes en qué momento la fantasía cambia de la realidad, ¿no? O como, por ejemplo, Jesús Quintero, que entrevistó a Estrellita, que era, o sea, él se define a sí mismo como el prototipo de Maricandalu, y que era el que limpiaba el cine porno de una de las últimas salas X, o sea, cerró hace muy poco, de Valencia, entonces, o sea, de Sevilla, perdón. Y entonces, pues, es muy marica, y a él se lo puede ver andando por Sevilla, buenísimo. O sea, cuando salen los pasos de las vírgenes, él muchas veces va con un paraguas y va preguntando, ¿Esta qué virgen es? Y le dicen, la virgen de la Iniesta, y dice, ah, qué fea va, tiene los nardos podríos. Entonces, pues, a mí me hacen mucha gracia esas cosas, esas visibilizaciones que se pueden hacer los maricas en un mundo también tan raro, o sea, y tan complejo como es ese mundo de la Semana Santa, en el que es, o sea, es una manifestación artística o es algo religioso, es algo, pues, de mucha complejidad. Y, por supuesto, también dos personajes que para sus más y para sus menos, a quien le guste, fueron muy, y son uno de ellos muy importantes, como fue la Veneno, que dio visibilidad en un momento a todo el colectivo transsexual, también exponiendo los problemas que se estaban dando en los pueblos de maltrato hacia los homosexuales, y Falete, que aunque él es muy, siempre es muy del folclore, él es y esta imagen porque me encanta, porque se ve esa permeabilidad de un día vengo con el mantón de Manila, otro me he visto de China. Y me da igual, y además este disco fue muy importante porque él lo llama sin censura, que es cuando él empezó a hacer, pues, ya un personaje más público, más hablar de toda su sexualidad, también fue cuando el escándalo este raro del secuestro del novio y todo eso. Pero, bueno, como todo, pues, también tiene su otra parte, que es la devaluación de este modelo de marica, porque otra cosa que surge en Andalucía muy fuerte, y sobre todo en Sevilla, es el movimiento oso, como contrapunto a ese rechazo a los maricas por considerarlo un movimiento anticuado y que se caracterizó en Sevilla por ser un movimiento muy misógino y muy plumófobo. De hecho, estas declaraciones de Villalta se pueden ver que, o sea, rechaza totalmente los femeninos, ¿no? De hecho, este dibujo lo hizo para el azulejo del club El Hombre y el Oso, que estuvo en Sevilla, que tenía la entrada prohibida a mujeres, y de hecho, bueno, ya ese club no existe, pero el Mentumen, que sigue existiendo, también tiene la entrada prohibida a mujeres. En el Ítaca no, en el Ítaca se puede entrar, pero hasta ciertas zonas, claro, en el cuarto oscuro no. Pero bueno, se ven mucho esas tiranteces. También Villalta a mí me gusta mucho, tengo que decirlo, pero es una persona que le costó mucho aceptar su homosexualidad, entonces pues también lo deja ver. Estos dibujos prohibidos, que son de los 80, no se pudieron ver hasta casi bien entrados los 2000, y la serie esta de Atar los Machos se vio ya en 2002, o sea, unos del 94 y otros del 83. Entonces pues muestran mucho esas tiranteces que a veces se unen, pero que siguen estando en Sevilla, o sea, y en todo el contexto es andaluz, que a mí el que me encanta que lo une todo perfectamente es Rafael Agreda, ¿no? porque puede hablarte del cuarto oscuro, pero al mismo tiempo te habla de todo eso de religioso, de que el mariquita cofrade pues va al cuarto oscuro como tú, o sea, de toda esa complejidad al fin y al cabo, o sea, no nos podemos definir y decir, hay un modelo de maricandaluz, porque no lo hay, no lo hay, o sea, podemos definir cosas, pero no todos somos iguales, y entonces pues él lo hace muy bien. Y por supuesto, pues bueno, toda la problemática del que tuvo Andalucía durante el año 92, que fue un año muy convulso, y que eso ayudó al soterramiento de todos los activismos que se habían llevado a cabo, ¿no? como fue la llegada del SIDA, que Pepe Spalliú hizo una gran visibilización de ello, que era cordobés, que no se nos olvide, el caso Arni, que fue muy polémico, o sea, sigue siendo la día de hoy, sigue teniendo cierta soltura, y bueno, lo que se llamaron la limpieza de Sevilla durante la Expo, que se dedicó a eliminar a los llamados indeseables, para dar la bienvenida a la Expo, que eran, por supuesto, los yonkis, los maricas, las prostitutas que estaban en los aledaños de la Alameda, que ahora, curiosamente, es la zona de diversión, y que está viviendo un proceso de gentificación. Y bueno, no quería terminar sin poner a Miguel Benlló, gran activista, que ha hecho muchas grandes cosas. Pero bueno, como todo, pues hay que seguir para adelante, ¿no? Hace poco, pues nos llegaba esta noticia tan triste del crimen que se convirtió, o sea, del crimen de empleo de Córdoba, ¿no? Y en el país aparecía esta declaración tan fuerte que dice, él era el maricón que pinta, porque aquí a los maricones se les asocia una faceta, el que pinta, el que canta, el que baila, pero todos maricones de mierda, ¿no? O sea, como hemos dicho, como me lleva diciendo, el marica andaluz y la cuestión andaluza es muy difícil. O sea, y salir del armario en un pueblo de Andalucía es de una extrema complejidad, porque todavía se tienen pensamientos, todavía hay gente, o sea, la gente sale muchas veces del armario en esos exilios, y cuando vuelven al pueblo, vuelven al armario. O sea, yo como marica de pueblo, pues también lo he vivido, el medio, o sea, esto me quedó, o sea, con el asesinato de Juan Alberto nos matan a todos, o sea, yo me sentí fatal, porque era una historia que me resultó muy dura. Y al fin y al cabo, quiero que todo esto sirva para que la gente aguante, ¿sabes? Que no olvidemos que hay que seguir haciendo un activismo para que estas cosas no se repitan, ¿no? Como decía, había un proyecto artístico que hicieron los chicos de Priego de Córdoba, ¿no?, contra el maltrato, y justamente esta pintada estaba en frente del garaje donde asesinaron, que decía el silencio mata. Pues eso, que no nos callen nunca. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar precisamente con esta dimensión también de la contranarrativa con Pau López. Pau López es doctor por la Universidad de Valencia. Trabaja toda la dimensión también vinculada a la política cultural de las emociones. Y, bueno, antes de que entráramos en la sala, estábamos hablando también de esta cuestión de la empatía. Su comunicación precisamente se llama Reflexibilidad y Empatía como principios metodológicos para el reconocimiento de una historia activa, honesta y plural. Un caso desde el estudio del movimiento LGTBI en Valencia. Bueno, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que aún no soy doctor, pero me viene muy bien que le has dicho porque así me puedo explicar. Estoy a punto, claro. Acabé la tesis la semana pasada. Gracias. Gracias, gracias. Además, de verdad, y... Otro sobreviviente. Y, bueno... Sí, el lunes te lo contaré, a ver, la supervivencia, cómo ha ido. No, lo vengo a decir porque el texto de la comunicación está colgado en Internet, entonces, precisamente, aunque sé que no tenéis culpa alguna, por mi nivel de saturación mental, lo que voy a hacer es intentar reflexionar colectivamente, sobre algunas cuestiones, digamos, de la comunicación, más que hacer una propuesta, digamos, teórica consolidada, porque es que no doy para más. Entonces, como también creo que además es el espacio para ello. Y, bueno, sí que quería empezar, aprovechando que tenemos unos minutitos más que de normal, porque las comunicaciones suelen ser diez, quince minutos, para agradecer, además, de verdad, con toda la honestidad del mundo, la celebración de este congreso, después de prácticamente, pues, bueno, veinte años de, no sé, ni qué decir, y más en este escenario, ¿no?, como así llegan, y más en esta mesa donde me he quedado alucinando sobre de las dos comunicaciones que se acaban de presentar, Diego ya lo conocía, pero ya investigaciones, a lo mejor, un poco anteriores, y comparto absolutamente todo lo que han dicho. Entonces, en su caso visibilizan el ámbito andaluz, en el mío visibilizaría el ámbito del país valenciano, del cual, de todos modos, no voy a hablar mucho, pero, vamos, creo que es el contexto perfecto, y ojalá esto hubiera sido el año pasado, porque la reacción de la tesis hubiera sido mucho más llevadera. Entonces, dicho esto, voy a explicaros un poco cómo he hecho yo la investigación, ¿no? Además, tengo informantes de la tesis entre el público y personas del tribunal, entonces, también un poco para que veáis la tesitura. La investigación empezó de una forma muy parecida a la de mis compis, un poco reflexionando sobre la cuestión de las grandes narrativas, a nivel, digamos, historiográfico. En concreto, lo que hice fue una aproximación más de carácter casi filosófico al problema de la nueva homonormatividad que, digamos, que plasmó Lisa Dugan a partir del año 2002-2003, y, sobre todo, poniéndome a mí contra las cuerdas, ¿no? Como sujeto privilegiado, hombre blanco de un ámbito urbano, además, sin, digamos, arrastrar estereotipos de género importantes. Entonces, a pesar de que yo empecé a tratar de visibilizar contra narrativas, al final, el trayecto de la investigación, en lo que se ha convertido es un poco en una primera experiencia sobre cómo construir un relato que sea puente y que sea polifonía entre diferentes narrativas. Sobre todo en el caso del País Valenciano, que ocurre como Andalucía, donde no existe prácticamente ninguna narrativa, que es lo que hablaba con Virginia al principio. No se trata de construir la historia ni de construir la historia, porque la historia no se puede construir, pero es que, en nuestro caso, no tenemos memoria. Afortunadamente, en el año 2015 sí que salió la obra que coordinaron con Juan Vicente Alia Gaica y Carmen Navarrete, y eso supuso un sople a aire fresco estupendo. Había también cosas que habían trabajado algunas personas, pinceladas sobre, gracias a Trujillo, el tema lésbico, Germán Calvo, Jordi Petit, habían también hablado a veces de la cuestión en el País Valenciano. Pero yo me encontraba con básicamente nada. Y diré más, al contrario de lo que puede ocurrir, a lo mejor con Andalucía o con Galicia, tampoco a nivel de la historiografía en general hay nada sobre Valencia. Cogemos obras sobre historia, en general, historia de la transición de los años 80, de los años 60, aquí no ha pasado nada. Luego te das cuenta de que una de las transiciones más violentas con bombas fueron las del País Valenciano, pero bueno, eso daría para otro congreso. Entonces, bueno, a mí fundamentalmente lo que me empezó a provocar problemas con las grandes narrativas y también con la propuesta de contranarrativas, que de todos modos creo que son fundamentales, precisamente para enlazar con las grandes cuestiones del presente, que es lo que hemos estado hablando durante este congreso, fue que yo trabajo mucho con fuentes orales. Y además, desde una perspectiva, digamos, puramente historiográfica. Yo sé que en los estudios de género y sexualidad es la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, como lo queramos llamar, está en la orden del día. Pero yo, por mis condiciones de realización en la tesis y también por mi propia formación o mi forma de ser, igual es todo, me encontré con muchos problemas. Yo vi que a lo mejor la forma de aproximarme yo tanto al pasado como a la forma de construir interpretaciones sobre el pasado, a lo mejor eran diferentes de personas que trabajaban más desde la sociología, desde el mundo del arte. Entonces, claro, empecé a darle muchas vueltas a la cuestión del pasado, a las cuestiones de cómo trabajar con las fuentes, etcétera. ¿Cuál ha sido la situación? Aquí disponíamos de un archivo no catalogado y muy fragmentado que además era custodiado o es custodiado por una organización que podríamos denominar de corte institucionalizante. Y esto son precisamente digamos las cosas que yo trabajo un poco en mi tesis doctoral. Es una historización del movimiento sobre todo lésbico, gay y proto-trans, luego si queréis entramos en ello, a partir precisamente de los debates que hubo en el activismo, entendiendo como plataforma generadora de discursos y de modelos de identidad y de formas de organización y más que digamos de formas de subjetividad. Entonces, el tener un archivo desfragmentado, parcial, que además es custodiado por una organización de este tipo que luego entraremos en lo que yo le llamo la dinamitación de este tipo de categorías, institucionalización, radicalismo, etcétera, venía también digamos empeorado por la ausencia de cualquier tipo de genealogía. Hacemos activismo en Valencia o en Alicante o en Castellón pero la gente que no tenemos ni 30 años ignoramos completamente todo lo que ha pasado. Dependemos básicamente de las noticias del país sobre el matrimonio igualitario fundamentalmente y de la gente como en mi caso que sí que tenemos activismo en este tipo de instituciones pero también nos movemos por otros espacios pues sí que a lo mejor tenemos alguna otra referencia alguna visión pues por ejemplo Rampova que abre el programa no es que sea Ocaña es que bueno esta tarde me parece que viene ya si no la conocéis ya la conoceréis y veis un poco la trascendencia de estas cosas que es que no tenemos ni idea. Entonces bueno me puse a investigar y me di cuenta de que gran parte de las narrativas que había para el movimiento vamos a dejarlo convencionalmente como LGTB aunque sea un anacronismo y aunque implique muchas invisibilizaciones pero por poder hablar no se podían aplicar al caso valenciano y por lo que estoy viendo solo se pueden aplicar al caso de Madrid y de Barcelona hasta el punto que estén estudiados y a lo mejor a Euskal Herria y si me apuráis a Vizcaya y Navarra si reducimos Navarra al centro de Pamplona. Entonces viendo que estas narrativas me resultaban complicadas me puse a pensar un poco sobre qué podía hacer yo. Es verdad que sin estas narrativas hubiera sido imposible mi trabajo y cualquier otro trabajo tanto una contranarrativa es imposible si hay una narrativa previa como no podemos avanzar en el conocimiento sobre la realidad si no hay estudios previos. Entonces yo tampoco pretendo ninguna enmienda a la totalidad de nada pero sí que creo que en un territorio donde no había nada estudiado yo tenía dos opciones hacer una contranarrativa contranormativa siguiendo un poco los principios de la teoría queer o ver qué pasaba y opté por ver qué pasaba. Entonces hice una especie de relectura de la teoría queer siguiendo un poco a Carlos Indinja o a Maris Yagos estas personas que a lo mejor han también tratado la propia desestabilización de lo queer y de la teoría queer y entonces me planteé probablemente paralelamente al surgimiento de contranarrativas también podemos plantearnos la forma en la que construimos la propia historia. Es decir cuando yo empecé a trabajar sobre todo con testimonios orales me di cuenta de que las categorías revolución o reforma institucionalización o radicalismo esencialización construccionismo identidades gays lesbica trans versus liberación gay cuestión de la diversidad sexogenérica disidencia periferias eran muy poco aplicables y más al pasado. Claro yo estaba acostumbrado a leer la historia y a lo mejor simplemente es mi interpretación pero bueno al final yo trabajo con mi persona me di cuenta de que gran parte de la historia como estaba narrada era sobre todo a partir de protagonistas y de el conflicto. Protagonistas pues por ejemplo obras clásicas más de obras más recientes sobre todo a partir de 2007 2008 clásicamente salvo aquellas obras que trabajan en concreto desde una perspectiva más cultural o que trabajan identidades en particular o periodos en concreto por ejemplo gracias Trujillo con la cuestión lésbica o Laura López Romo con la cuestión en la transición del movimiento gay y lesbiano en relación con otros movimientos las grandes metanarrativas sobre el movimiento pues eran de personas como Armand de Fluviat Jordi Petit Tempar Pineda es decir en general eran personas fundamentales para la historia de este país pero que habían tenido una militancia digamos muy marcada y que además en cierta forma habían incluso marcado el camino del movimiento que está muy bien porque es su vivencia pero claro eso ha ocultado junto a muchísimas otras cosas que no hemos de olvidar que gran parte de los males que tratamos en este congreso no son solo culpa de la homonormatividad sino que tienen que ver con un proceso y con un contexto sobre todo después de la segunda mitad de los 80 generalizado vi que esta forma de narrar las cosas no era aplicable a Valencia probablemente tampoco va a ser aplicable a Andalucía ni a Murcia ni a Canarias la cuestión por ejemplo de la hiperideologización y de los grandes debates que tienen lugar en Barcelona y en Menor y Medida en Madrid y también en Bilbao o en Pamplona o en Pamplona perdón son fruto de unos contextos muy particulares la Barcelona de los años 70 o de principios de los 80 o el Madrid era muy distinto de una ciudad como Valencia o de una ciudad como Sevilla y siguen siéndolo entonces la cuestión de la conflictividad de plantear siempre radicales por ejemplo con la escisión de la CECAC respecto al FAC por una cuestión de género yo buscaba eso en Valencia también buscaba las escisiones lésbicas buscaba la discriminación y la marginación de los trans y no es que no me lo haya encontrado me lo he encontrado pero quizás no es lo más significativo y eso creo que nos permite también plantearnos el presente no solo desde a lo mejor la normatividad y la contranormatividad que me parece fundamental para pugnar por la hegemonía sobre todo de la normatividad sino también para digamos entender el pasado de forma dialógica y aprender a dialogar en el presente hacia el futuro si es que no queremos que ocurran las diferentes violencias que siempre han pasado en Valencia por ejemplo por dar algunos tips de avanzar cosas digamos de la tesis hay en particular tres aspectos que son interesantes para visibilizar esto uno de ellos por ejemplo es que aquí el gran debate y creo que esto puede ser muy interesante para el congreso no fue entre gays reformistas entre comillas o gays lesbianas reformistas y anarcosexuales por así decirlo trans, maricabollo queer de estos tiempos sino que el debate teórico y esto es importante teórico tuvo que ver sobre todo con en los años 79 al 80 con una facción digamos sextopista es decir favorable a la liberación sexual con independencia de cualquier tipo de etiqueta y además right now o sea ya es el momento no vamos a esperar o una facción digamos más favorable a la liberación gay entendiendo como tal liberación digamos de la sexualidad pero centrada en aquellos elementos en principio más reprimidos irreprimibles que sería la cuestión homosexual eso en primer lugar me descentra respecto a los grandes debates que ha habido en Madrid y en Barcelona me imagino que estos debates igual también han estado allí pero están menos visibilizados y eso automáticamente me conecta con dos otros aspectos importantes que son cómo se gestó cómo se gestiona la cuestión lésbica en Valencia y cómo se gestionó entre comillas la cuestión trans en esos años también frente a la clásica imagen del arrinconamiento y el desprecio de la cuestión trans por los motivos que fueran en los años sobre todo a partir de la visibilización de la gran mani del 77 en Barcelona y lo que pasó después los debates también respecto a la cuestión de la pluma que ayer se habló que no había un diálogo con otros ámbitos es fundamental por cierto y esto es un elipsis reconocer el papel por ejemplo que las personas exiliadas de Argentina tuvieron en el Estado español más allá de los textos programáticos clásicos en por ejemplo gran parte del conflicto sobre la pluma en Madrid y no se puede entender sin el papel de Ricardo Lorenzo o doctor Navitarte por allí entonces esto también hay que visibilizarlo los flujos un poco sur del norte y norte del sur porque Argentina probablemente es el norte del sur con muchas comillas a ver que no me pierda vale ya está la cuestión lésbica la cuestión trans evidentemente fue conflictiva como no podía ser de otra forma porque ese periodo era así no solo era conflictiva por la propia gestión dentro del movimiento ¿voy bien de tiempo? llevo 8 ah maravilla máxima genial sino por las pruebas condiciones de represión lo más visible bueno lo más invisible porque no se conoce mucho pero lo más visible de la represión en Valencia por ejemplo fue la sección 26 de la policía municipal que se dedicaba a pillar entre comillas travestis de la avenida del oeste desvalijarlas darles palizas chantajearlas y te arrastras al río y al día siguiente pues si podían subirse en algún coche se subían y volvían ¿no? ese era realmente el problema en todo caso a lo que quería llegar es que el énfasis en la conflictividad en el caso de Barcelona sobre todo que es el que yo más conozco un poco por historia comparada a veces hace que tampoco contemplemos la importancia de la afectividad tanto en el activismo presente como en el activismo del pasado es absolutamente imposible pensar la ausencia de escisiones por ejemplo de las mujeres que estaban en el colectivo de lesbianes en el front de allurement homosexual del país valencià de 76 al 78 de las mujeres que estuvieron en el movimiento de allurement sexual del país valencià de carácter sistópico de 78 al 80 y de las mujeres del colectivo de lesbianes autónomo otra vez en el movimiento gay del país valencià del 80 al 83 84 si no vemos que en sus testimonios nos dicen es que ante todo estaba también la amistad con nuestros compañeros entonces eso en un contexto tan pequeño como valencia donde las mujeres además no disponían no disponíais de otro tipo de espacios fue fundamental al espacio de referencia entre comillas para estas personas era ese claro conflictos hubo Gracia por ejemplo lo referencia Gracia Trujillo es que estoy aquí como si ya conociera todo el mundo pero claro lo referencia y es verdad por ejemplo una de las causas que también alega Juan Vicente Aliaga para la disolución del primer front de allurement fue los conflictos respecto al machismo y por supuesto que había machismo en los frentes pero al final no fue lo que primó también es verdad que las mujeres eran muchas menos personas pero es que el movimiento de Llevengay a la altura del 82 eran siete hombres entonces las cosas también son proporcionales porque aquí pues es una ciudad de tamaño medio donde además la sexualización en la calle y esto es una idea de José Miguel Cortés que es muy interesante estaba mucho más presente que en Barcelona o en Madrid y además sin las condiciones digamos de represión tan tradicionales como Andalucía o la Castilla Interior y esto creo que también es un factor para tener en cuenta el baremo respecto al movimiento en el país valenciano si las mujeres lesbianas las que se visibilizaron y politizaron como lesbianas en el movimiento mixto se quedaron entre otras cosas por la cuestión de la afectividad evidentemente también porque a lo mejor todavía no había impactado tanto el feminismo y la diferencia ni había habido una división tan importante todo eso evidentemente lo contemplo pero yo también apuesto por visibilizar lo otro con la cuestión trans pasa un poco lo mismo la cuestión trans en Valencia es súper compleja es súper chula porque claro aquí nadie tiró a nadie ni se quejó porque aparecieran en las fotos es que las pintadas del año 76 las hacían subjetividades o cuerpos trans claro hiperminoritarias como el resto de subjetividades y cuerpos y también a lo mejor con una propia incomprensión que ellas mismas hablan sobre todo porque eran personas transgénero pero que se identificaron en femenino las personas en las que yo estoy pensando grandes problemas los tenían dentro de las propias subjetividades trans entre la gente que se dedicaba solo al espectáculo o al trabajo sexual y quienes con independencia de dedicarse al espectáculo o al trabajo sexual o de resignificar ambos campos le daban también una dimensión política y una visibilidad pública la complejidad es tal de la gestión entre subjetividades trans y hombres gays por así decirlo que cuando se produce un combate entre comillas entre la facción sextopista es decir favorable a liberación sexual ya de cualquier persona y quienes optaban por una liberación gays específica porque de facto era lo que estaba pasando que ahí también nos daría mucho para ver la teoría y la práctica de cómo se enraizan esas cosas y resulta que las personas trans politizadas en el espacio público no se fueron todas con la versión sextópica y yo alucino claro pero alucino porque estoy acostumbrado también a unas narrativas que son muy fuertes y también a lo mejor al leer el activismo desde el borrado y la invisibilización de lo trans en los años 80 y 90 y la incorporación de lo trans desde la perspectiva de una identidad trans digamos en los términos digamos más contemporáneos entonces por terminar un poco por ir cerrando ¿cómo he llegado yo a estas cosas? pues fundamentalmente con dos principios metodológicos que es un poco lo que aparece en el título uno es la reflexividad en un sentido muy jaraguayano y otro es la empatía yo no he trabajado solo con fuentes de archivo ni con fuentes de mero gráfica sino que he incluido lo que serían unas 300 horas de grabación de entrevistas abiertas a 52 activistas hombres, mujeres y subjetividades transgénero porque además en esta época ni siquiera se plantean estas cosas transcritas literalmente y analizadas desde el mismo valor y con la misma cientificidad entre comillas que si fuera cualquier otro tipo de fuente claro cuando yo voy a las entrevistas aunque yo evidentemente tengo mi marco teórico y tengo mi opción política bastante definida yo me he dejado tocar por estas entrevistas y por eso hablo un poco también de la polifonía y de la historia como puente más allá de una narrativa y de una contranarrativa sobre todo porque como hay tan poco escrito sobre Valencia yo tampoco me sentía con las fuerzas y esto muchas veces también lo he utilizado en otros congresos como recaía en mí la responsabilidad de contar la historia del movimiento en el país valenciano pues mira no yo intento hacer esto pero sí que intento hacerlo no lo más laxo posible pero sí lo más reflexivamente posible yo tenía que ser honesto y es donde entra el segundo principio metodológico honesto con las fuentes lo que me dicen es verdad o es mentira a ver la verdad o es mentira es algo así muy con pinzas pero bueno sí que es verdad que si tienes unas fuentes y tienes unas fechas y tienes unas cosas puedes ir mirando qué ha pasado pero para mí todas las historias eran legítimas y todas las historias eran reales entonces por ejemplo respecto a lo que se ha comentado porque yo claro al ser puramente entre comillas historiador para mí la historia en sí ya es el objeto de estudio no es que sea solo trasfondo para tal aunque evidentemente participo plenamente de que si miramos al pasado es porque movilizamos lo movilizamos en función de los intereses del presente pero yo estaba ahí con la historia con la historia pero por enlazar un poco también con perspectivas que intentan mirar al pasado para rescatar y para sobre todo trabajar de cara al presente y al futuro para mí ha sido fundamental reconocer la legitimidad de todo y al final estoy contento con el resultado porque no es que me haya quedado en media tinta entre narrativa y contra narrativa sino que he llegado un poco a poder dialogar con ambas entonces eso como se ha visto por ejemplo con una visibilización o intentar visibilizar las subjetividades que yo sé que hoy en día y tradicionalmente han estado más invisibilizadas visibilizarlas y ponerlas al mismo nivel a lo mejor el colectivo de feministas lesbianes que entrevisté a tres mujeres en particular no tuvo una trascendencia muy fuerte tal y como lo entendemos la trascendencia conforme contamos la historia del movimiento pero para esas mujeres para las mujeres que en algún momento tuvieron contacto con el colectivo y para el resto el feminismo no mixto en el que se movían fue fundamental entonces ahí también habría que plantearse hasta qué punto nuestras narrativas sirven otra cuestión y con esto ya cierro la importancia por ejemplo de los pequeños grupos aquí por ejemplo no existe nada parecido a la radical Gai ni siquiera pareció algo parecido a Liberación Gai de Andalucía que creo que nace en Córdoba en 92, 93 no lo tengo muy bien localizado bueno tremendo potentísimos aquí esa visión no estuvo así pero por dos factores una los movimientos digamos más contranormativos siempre estuvieron al calor de la crítica al régimen del 78 entonces esto rebasa digamos los marcos digamos de referirse solo a la desestabilización del sexogénero sino que va más allá es decir enlazaban y se sentían y en gran parte se sienten herederos y herederas de las luchas del 78 eso por un lado por otro en Valencia también ha pasado que las organizaciones institucionalizantes que por cierto no lo he dicho pero la TES se acaba en el 97 porque en el 98 entiendo que ya hay una hegemonía digamos de un tipo de modelo organizativo y también una visibilización y un cambio de régimen muy claro aquí esta organización que en este caso sería el colectivo Lambda era mucho más laxa y mucho más plural y mucho más diversa internamente de lo que a lo mejor luego durante un tiempo fue y por ejemplo la introducción a la teoría queer en el Estado español vino por parte de personas que estaban en Valencia y que estaban vinculadas al Lambda en el mismo momento en el que el colectivo Lambda tenía fuertes debates con a lo mejor otros grupos de cráter contracultural entonces esto a mí me ha servido mucho también para no desestabilizar solo la cuestión de la institucionalización y del radicalismo sino para enraizarlos en el territorio no es lo mismo Madrid por ejemplo es una ciudad mucho más dinámica o Barcelona que tienen cosas como Chueca o el Circuit por ejemplo donde tienen una historia mucho más marcada por el disenso y por el confrontamiento y por la mayor también presencia de personas y de teorías fluyendo que otros espacios más pequeños eso por no hablar ya del caso de Alicante por ejemplo que no voy a hablar hoy de él pero es impresionante ver como hay una absoluta fusión de lenguajes liberacionistas con lenguajes pro derechos y que la gran alianza allí va y resulta que es el ambiente comercial porque son los hombres responsables del ambiente en Alicante los únicos que están moviendo la cuestión contra la VIH-Sida cosa por ejemplo que es la gran crítica que surge a finales de los 80 entre principios de los 90 entre la radical Gai Cogam luego está Triángulo están también las mujeres autoorganizándose vale y entonces bueno eso yo creo que hay que dejarse tocar un poco también las investigaciones y si todo va bien pues en junio defenderé y podremos ver algún resultado más y muchas gracias gracias Pau por el esfuerzo también vamos a continuar también por en este viaje que es esta que es esta mesa acudiendo a esos usos del pasado esas periferias y espacios de liberación sexual a través también de una noción que estamos trabajando justo a la noción de transnacionalidad que es la de sur global y está con nosotras Sayac Valencia que siempre es una suerte que estés por estas tierras Sayac es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de hecho pasó muchos años en Madrid casi una década diría con lo cual estos ires y venires también dentro de lo que seríamos pues bueno una una generación de activistas y pensadoras se ha dado digamos de una forma como muy como muy natural siempre y y trabaja también como profesora porque bueno esto es una cuestión que no hemos no hemos planteado que ha venido saliendo así como tímidamente de cuál es nuestra posición también a veces como dentro de la de la de la academia dentro de una academia también pues bueno donde como comentaba Pau también hay muchas resistencias hay muchos lugares abiertos ya también pero bueno siempre es como una especie como de desafío el trabajo continuado y en profundidad cuando tiene una dimensión política precisamente Sayac como os decía también es 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 profesora del programa de doctorado de estudios culturales en el colegio de la frontera en Baja California Tijuana y y su comunicación lleva por título Back and Forward Feminismo Chicano Lesbiano Disidencia Sexual y Memoria Queer Queer ¿Está encendido? Sí, lo vamos a acercar te lo acerco A ver espero no aumentar nada difícil Ah, no se puede mover bueno, ya estamos tocando cosas que no se puede mover Estamos intentando mover cosas que no se pueden mover ¿No me extraña Virginia? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y quisiera que la voz la tuviera así de sexy todo el tiempo pero tengo un gripón que no vean entonces gracias por la invitación a Virginia pero también a toda la organización de esto a Alberto que ha estado organizando y bueno todo el grupo de trabajo que están haciendo este congreso también un gusto ver a mucha gente querida y gente admirada y conocida y que puede ir todo junto o puede ir todo separado pero querida admirada leída y también a gente joven que no conozco porque me fui hace ya muchos años como 5 o 6 pero que veo que sigue ahí la estafeta corriendo y que eso es muy bonito es muy interesante y muy importante yo voy a preguntar dos cosas antes de empezar primero que entendemos por sur y después donde está Canarias no a mí me falta no sé yo creo que hay gente de Canarias haciendo cosas pero bueno siempre va a faltar algo no podemos pedir todo el rato todo pero creo que si pensamos geopolíticamente el sur sí nos estaría faltando ahí un poquito Canarias África y la colonialidad que es una cosa que aquí no se ha tratado tanto y que quizás sería pensando con el concepto de transnacionalidad algo que abriría una puerta para pensar la colonialidad las migraciones internas y también los mestizajes internos en el reino de España bueno en el estado español si quieren entonces pienso eso porque creo que eso daría mucha claridad no solo conceptual sino afectiva a muchos de nuestras emociones complicadas y contradictorias y empiezo con esto porque voy a hablar de feminismo chicano lesbiano específicamente de Gloria Anzaldúa pensaba relacionarlo con con Cristina Pérez Rossi y con Ana María Moic pero voy a hablar solo de algunas de las poetas chicanas sobre todo de Anzaldúa que es un referente de chicana lesbiana pero creo que es importante pensar esta complejidad de los sujetos de enunciación en tanto los usos del pasado no solamente como una memoria oficial que ya vemos ese debate aquí de manera constante sino la posibilidad de afectar al pasado y volver al pasado también para ser afectados por él y por esta cuestión creativa como decía también mi colega Pau que uno va a la historiografía y bueno encuentras lo que encuentras pero la mitad de esas cosas se inventan porque uno tiene la tentación de inventar y de hacer cosas con palabras y creo que está bien también darnos licencias poéticas para inventar nuestras memorias y eso es algo de lo que voy a hablar un poco en el sentido de que el feminismo chicano siempre ha sido más o menos bueno no sé si siempre que no es una palabra que pudiéramos aplicar pero históricamente ha sido son agentes de ingobernabilidad importantes tanto lingüísticos como geopolíticos y cuando escuchaba también la mesa que estaba Diego hablando del feminismo transfeminismo andaluz me recordaba muchas cosas que las chicanas hacen o dicen o dijeron o estuvieron obviamente no es el mismo contexto porque también tenemos que pensar en la responsabilidad histórica de España con respecto a la colonización y no es una no estoy culpando a nadie solo como que hacernos cargo y pensarlo en conjunto porque de hecho el concepto del sur que es con lo que empiezo a pensar es la gente que se ensurece el devenir minoritario también no solo una geopolítica sino los surs que proliferan dentro de los nortes y luego los nortes que se vinculan con clase con raza con sexualidad con normatividad que van proliferando también en esos surs que por eso los discursos son tan tan estriados si queremos hablar como con Deleuze y Guattari o Derrida pero pensar también en estas proliferaciones no solo conceptuales sino vitales y creo que hay algo del feminismo chicano que me interesa mucho y en el libro de This Bridge Call My Back ellas hablan en el capítulo 1 en la primera sección ellas dicen de dónde viene nuestro radicalismo y se llama la teoría encarnada creo que eso nos da ahí un buen un buen inicio para empezar desde el soporte del cuerpo como una somatopolítica evidentemente no pensándola de manera tan sofisticada como lo hace Paul Preciado sino menos glamuroso pero pensando el soporte del cuerpo como un cuerpo como un espacio de vinculación no solamente de comunidades morales como mencionaba Bryce que era importante para hablar de la lógica de las democracias y estas cuestiones sino también de comunidades afectivas y contradictorias de las gramáticas de multitudes no representables como no solamente como normativas sino ni como deseables y esa 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 representabilidad o ese estar ahí de una manera poco glamurosa cuánta invisibilidad recae sobre la gente que es más visible pienso en la gente racializada por color pero también por geopolítica la gente invisibilizada por lenguaje y la gente invisibilizada o sea los negros son las personas más visibles de la sala si hubiera negros aquí los veríamos pero no estarían acá arriba pues no están entonces esta cuestión de estas contradicciones y yo me propuse que no iba a hacer nada de lo que estoy haciendo pero porque escribí mi ponencia para tener tiempo pero como siempre me gusta desobedecer creo que eso es una una herencia chicana este cuando yo leía Ansaldúa como con 17 años yo no sabía mucho empecé a leer a las a a a a a al mismo tiempo entonces era una cosa muy loca ¿no? el hombre de mi cabeza de la filosofía y luego mi cuerpo chicano que no es chicano al final tampoco pero pero bueno voy a empezar back and forward feminismo chicano lesbiano disidencia sexual y memoria queer con c u y r en el presente trabajo se busca indagar sobre una epistemología queer proveniente del feminismo chicano lesbiano que tiene sus orígenes el movimiento feminista chicano de finales de los años 70 en el tercer mundo estadounidense voy a hacer una pausa también un poco estamos centrándonos en los usos del pasado de los años 70 porque entiendo que para España los 70 es un momento importante la transición y bueno todas estas cuestiones de la construcción de la democracia y otras cuestiones pero también veo que los 70 justamente bueno 60 70 80 son un continuum no podemos pensar que los 70 efectivamente empiezan en el 70 sino que en realidad hay una continuidad de los grupos y de las luchas de los años 60 que se vienen que te trasvasan a los años 70 y de los 80 que se van a libros o a publicaciones que aparecen de los 70 en los 80 también pensemos un poco que evidentemente la historia no se reduce a los 10 años que dura la década sino que hay como continuos y hay resabios y que además 40 años parece que es muchísimo porque tenemos una educación o un recableado de producción de la sensibilidad que tiene que ver con un tiempo muy inmediato en el que nos hemos ido acostumbrando pero realmente 40 años es suficiente tiempo como para tener una memoria y pensar una memoria reciente no es que haya pasado hace 200 pero tenemos esta sensación de que si ya pasó ayer ya es antiguo porque estamos muy mediados nuestra percepción del tiempo es como muy mediada entonces entendiendo por epistemología queer aquella que se localiza en intersecciones entre raza clase género y geopolítica y no intenta representar lo que investiga y esto es importante no intenta representar lo que investiga sino que se elabora desde la participación y localización de quien escribe atendiendo el carácter performativo de la memoria y la posibilidad de contaminar los relatos autorizados con genealogías borradas y producidas desde cuerpos racializados y hablas con acento de ahí la escritura del queer con c-u-i-r en lugar del queer y esto lo que estoy diciendo quisiera que lo pensaran como si lo estuviera diciendo en los años 70 no ahora no ahora porque quizá todo lo que digo suena ya como una retaíla de conceptos juntos raza género sexualidad geopolítica y claro si lo digo en 2018 suena casi una letanía una saeta ya arrancaremos a rato pero pensemos que esto lo estaban diciendo las feministas chicanas en los años 70 y en los años 80 igual que aquí había mucha discursividad que se ha ido perdiendo porque se ha ido homogenizando ayer hablaban de esta captación de las etiquetas para poder transitar hacia la democracia y quitar el contenido político de las etiquetas y de las autoadscripciones o heteroscripciones dependiendo del caso pero entonces piensen esto en los años 70 ¿cómo se escucha? no se escucha es algo que sería difícil de pensar en los 70 sin embargo las feministas negras chicanas asiático-americanas ya lo estaban pensando y de hecho el concepto de interseccionalidad que se le atribuye a Kimberly Croshaw que es de los años 80 es un concepto que se utiliza ahora de una manera casi pues muy expandida y muy extendida pero poca gente sabe que Kimberly Croshaw es negra y poca gente sabe que Kimberly Croshaw es una abogada feminista negra de repente cuando los conceptos se vuelven de uso común son maravillosos se universalizan pero se les borra si no es si no tiene un apellido europeo blanco o una geopolítica legítima y no colonial entonces de repente pasan a ser de uso común no un aparataje discursivo de uso común que pasa también con el transfeminismo a mí me pasa mucho que de repente yo veo a mucha gente citando a Virginie de Ponte diciendo no, el transfeminismo la violación tal y le digo esto es de Virginie no, no, sí pero bueno todo el mundo sabe que es de Virginie le digo bueno pues a Derrida todo el mundo sabrá que es Derrida pero le pones Derrida pero hay una diferencia importante entre el reconocimiento a una lesbiana punk que a un señor de trajes extraños que me encanta y que al final era africano a Derrida hay que leerlo como africano no como francés pero en fin estoy aquí apenas no he pasado el primer párrafo perdón bueno así la presente comunicación plantea una metodología de back and forward que niega la linealidad del tiempo y la memoria pues esta pasa por un proceso de ida y vuelta un proceso de reconstrucción que tiene capacidad creativa ya que al revisitarse se afecta el pasado pues este se recrea y aparecen elementos tanto narrativos históricos y conceptuales que nos dan pauta para elaborar colectivamente léxicos y temporalidades ignoradas por las historias oficiales del movimiento blanco LGBTI y del queer angloamericano en este sentido la indagación que intento hacer sobre la memoria del movimiento feminista chicano y su vinculación con lo que Gloria Anzaldúa denominaría el mundo zurdo y en este sentido no es inocente que ella le diga mundo zurdo porque es el mundo torcido el mundo de la izquierda el mundo maricón el mundo de lo minoritario pero también el mundo de la izquierda revolucionaria o sea también estamos pensando en el mismo momento histórico en el que estábamos pensando las cosas aquí el día de ayer cuando hablaban de Mario también están muy politizadas o sea esta es la pasión de los tiempos el materialismo histórico marxista feminismo marxista entonces hay una politización del cuerpo disidente racializado pero también hay una lectura por ejemplo de Fanon o de otros teóricos negros o oscuros o de color que está permeando todo este pensamiento entonces es como como si estuviéramos latiendo al mismo tiempo en las mismas décadas en geopolíticas distintas pero que tienen muchos en común porque los procesos de extracción y de marginalización son a veces transversales a las comunidades porque pensemos que el poder tiene una cartografía muy precisa y que también aquí voy a hablar un poco de hechos históricos de los años 70 porque eso estaba también construyendo la subjetividad y la singularidad de los procesos de debate y de contranarrativa en el momento no solamente anglosajón sino también pues digamos a nivel transnacional entonces ella dice el mundo zurdo que esto lo empieza a trabajar en los años 70 el libro The Spirit Call My Back sale a la luz en 1981 y es una antología y como todo el mundo que haya hecho el intento de hacer una antología sabe que uno planea que va a salir el año siguiente y sale tres después si nos va bien entonces este libro empieza a compilarse en el 79 y sale en el 81 que digo fueron bastante rápidas porque son muchísimas autoras escrito de una manera muy barroca de una manera como muy enorme reinventando una cuestión de cánones reventando el canon norteamericano de escritura pero también del mexicano y haciendo una cosa interesantísima es un artefacto de sentido el mismo libro y además ellas se atreven a traducir el libro al español chicano entonces es una locura el libro es como una cápsula de tiempo también para entender como toda esta no esta diferencia victimizante que se asume como diferente y entonces se culpabiliza sino como esta legítima diferencia que se autoproduce como legítima más allá del escarnio de la vergüenza y bueno más tarde primero Ansaldú habla del mundo zurdo en This Bridge Call My Back y en otros textos y después Chirri Moraga nombraría el Astlan Queer en los años 90 justamente en el 90 y luego aparece en el 93 un texto de una compilación que se llama Astlan Queer a lo que voy es que estamos pensando en los años 70 y en los años al principio de los 90 regularmente la historiografía sobre los estudios queer estadounidenses que se basan justamente en las multitudes queer que tiene que ver con la pandemia del SIDA con las lesbian Avengers y con Act Up pero también tiene que ver con las feministas negras chicanas asiático-americanas y con aquellas feministas que estaban muriendo de cosas como SIDA pero también como cáncer y también de diabetes o sea enfermedades de pobres y de racializados en Estados Unidos no solamente yo creo que acá también pero bueno enfermedades que estaban sacando a la gente a la calle entonces a lo que voy es poner las fechas no tanto porque sea una competencia sino para saber qué se estaba pensando y desde dónde se estaba pensando y cuáles son ciertos olvidos conceptuales muy discretamente enfocados en borrar a ciertas voces y enfocados en decir bueno el primer libro de la teoría queer es 1991 Judith Butler y Iv Kosofsky Sedgwick incluso antes en los años 80 Haraway hablando del cyborg y Haraway afortunadamente es muy coherente y habla de las feministas chicanas y de las feministas del tercer mundo como una influencia importante para pensar el cyborg entonces pero nadie lee la letra pequeña de Haraway solamente piensan en Haraway como esta gran genia que escribe todo lo que se le ocurre pero no ella siempre habla que habla en colectivo por ejemplo bueno entonces yo creo que me queda como medio minuto pero voy a intentar seguir con el párrafo 2 y bueno tiene el objetivo de mostrar como antecedentes poéticos y prácticos del andamiaje crítico que conocemos como teoría queer este libro This Bridge Call My Back que sale en el 81 pero se ha compilado fue compilado por Anzaldu y Moraga a finales de la década de los 70 poniendo así las bases de lo que más tarde se conocería en la academia estadounidense como la teoría queer y que desde nuestra lectura son también las bases del movimiento transfeminista entendido como una repolitización de los feminismos contemporáneos que integran diversas transversales de género, raza clase, geopolítica corpodiversidad y recuperando la idea de transnacionalidad propuesto por el pensamiento fronterizo de Gloria Anzaldua y esto de pensamiento fronterizo es una idea de Gloria Anzaldua que muchos de ustedes conocerán por Walter Miñolo y su teoría de colonial del pensamiento transfronterizo y Walter le hizo el favor a Gloria de citarla porque también podría haber dicho que como se le ocurrió a él o sea la gente no conoce tanto a Gloria ni su trabajo así la apuesta es analizar a grandes rasgos los procesos políticos económicos y sociales vinculados con el posfordismo y la escritura precaria que a su vez conforma una memoria precaria y que acarecieron durante los años 70 en los Estados Unidos y se vincularon con otros movimientos sociales de la lucha de sexo disidente en geopolíticas como la española la española franquista de los años 70 encarnándose en dos casos que me parecía interesante analizar y que no voy a hablar mucho más porque ustedes seguro que las conocen y mucho mejor que yo la escritura de Ana María Mue que tiene estos libros Balada del Dulce Jim de 1969 que es un libro o sea bastante pionero Call Me Stone del 69 también y No Time for Flowers y otras historias que además me interesa mucho porque hay un cross switch coding y esto es los títulos son en inglés o sea está haciendo también un trabajo como de retraducción y de extrañamiento lingüístico de varias cosas entonces bueno Peri Rossi también que habla desde los 70 y su exilio de la diáspora pero también de poemas eróticos y de visibilidad de visibilizar un mundo una simbólica también y una erótica de las mujeres feministas lesbianas entrelazando los discursos poéticos y lesbianos feministas con las geopolíticas del sur y del norte ensurecido que esto a mí me parece muy importante Peri Rossi viene del sur pero en el caso de la trayectoria vital de Peri Rossi podríamos pensar que es un sur que está muy ennortecido porque es argentina y luego es una trayectoria vital perdón Uruguay sí y también en una dictadura pero también ella tiene una tradición educada tiene un tío que es bibliotecario tiene mucho acceso a la cultura en contra a Gloria Anzaldo que nació en Estados Unidos pero que es una mujer que tiene que emigrar del campo a la ciudad y que vuelve al campo a trabajar para poder pagarse los estudios del doctorado está todo el tiempo entre el campo y la ciudad las ruralidades estas de las que se hablaban hace un rato bueno entonces analizo una especie con una especie de fundido encadenado los rastros de la memoria queer negada hubo ocultada que pueden rastrearse en ensayos poemas y afiches del libro This Bridge Call My Back especialmente los trabajos de Anzaldo y Moraga pero no solo producidos en la década de los 70 y que nos hacen parafrasear a Austin y su teoría de la performatividad en la que se pregunta cómo hacer cosas con palabras eso dice Austin en el caso de las escritoras y poetas que aquí revisamos la premisa se actualizaría de manera activa y creativa y cambiando el enunciado y respondiendo haciendo política con poesía que eso es lo que ellas hacen hacer política con poesía como sabemos los años 70 del siglo XX fueron el marco de una serie de sucesos internacionales muchísimos pero sobre todo se pueden reconocer como el conflicto árabe-israelí la etapa final de la guerra de Vietnam que dominan como la mayor parte del escenario de los años 70 no se habla por ejemplo de la ruptura de la intervención de Estados Unidos en el eje panarábico en los 70 no se piensa en la relación entre Nueva York y Damasco bueno todas estas relaciones económicas y políticas que van a traer consigo varias cuestiones bueno la crisis del petróleo también ahí soy una empollona tenía ahí como todos los datos pero mejor me voy a quedar tranquila porque si no no voy a terminar me quedan como cinco bueno entonces también importante que es el auge del terrorismo o lo que empezamos a conocer en ese momento como terrorismo que son gramáticas que tenemos muy actuales que nos suenan súper de ahora pero empiezan como ahí a conformarse como una línea de gubernamentabilidad una línea biopolítica de gestión de las poblaciones de las guerras estas continuas que no terminan pero que no terminan de declararse como una gran guerra entonces también los grupos el surgimiento de grupos de extrema izquierda como la IRA la RAF las Brigadas Rojas la ETA el FLC el ejército rojo japonés los grupos terroristas islámicos también el caso del Watergate que hace que Richard Nixon sea el primer presidente el único presidente de los Estados Unidos que tiene que renunciar por este escándalo y también en 1971 que es una cosa nada menor que también nos hablaría del mundo contemporáneo de la financiarización y otras cosas en el 71 Nixon rompe los acuerdos de Bretton Woods y eso significa que desregulariza completamente la economía porque como ustedes saben los acuerdos tienen que ver con el valor de la moneda tiene que estar sustentado en oro o en riqueza del país Estados Unidos no obedece esa regla no tiene eso él rompió con esos acuerdos los demás países no lo han hecho y no pueden hacerlo pero Estados Unidos lo hizo en el 71 por ejemplo entonces todas estas cosas no quiero hablar de todo esto pero bueno aquí ya saben lo de la dictadura y las dictaduras en el sur de Europa Grecia Portugal España que empiezan con sus transiciones democráticas de lo que se está hablando acá pero también el inicio o la continuidad de ciertas dictaduras en el sur mientras aquí van terminando ahí se van como recrudeciendo y también en el ámbito social pues se popularizan mucho que a mí me gusta mucho el rollo pop entonces los electrodomésticos como el microondas el volman el microprocesador el ordenador la calculadora la televisión a color y las drogas también la heroína es este puente que conecta como varias cuestiones bueno dentro de este marco se localizan también las luchas por los derechos civiles de las poblaciones pobres y racializadas y de los Estados Unidos de Norteamérica y en palabras de las feministas de color que se autoenuncian del tercer mundo estadounidense también en este tiempo es el apogeo de movimientos civiles como las panteras negras y el movimiento chicano organizado que en torno el movimiento chicano se organizaba en torno a derechos básicos a la educación y tenía una impronta antibilicista muy importante porque entendían que justamente el ejército o sea enviaba como carne de cañón a los mexicanos y eran los primeros que morían entonces estaban en contra de la guerra de Vietnam pero a pesar de que eran así izquierdistas y bueno machistas leninistas como sabemos que también nos suena mucho ahora e hicieron una conferencia en 1969 donde dijeron pues hemos decidido como movimiento la conferencia de estudiantes decidió que las mujeres chicanas no necesitan ser liberadas y que el feminismo es una cosa de gringas y que las chicanas tienen que estar aquí para la raza y la raza es reproducción entonces ya tengo que cerrar ni siquiera voy a dar no me va a dar tiempo de leer algunas cosas pero pues las chicanas se escindieron del movimiento porque dijeron entonces esto lo que me estás tratando de hacer es oprimirme también y hay un poema que se llama chicanisma de María Saucedo que dice deja de oprimirme vato bueno es un poema que está muy bien en el libro The Spirit Call My Back y yo pensaba leerlo pero ya no se puede también hay una segunda ruptura con las feministas chicanas hacia el movimiento de la heterosexualidad obligatoria y del movimiento feminista blanco donde dicen dejen de vernos de manera victimista hay un poema que se llama y cuando se vayan llévense sus retratos que es de Jo Carrillo y también están diciendo pues no queremos no queremos hacer de víctimas para tener derecho a ser parte de los movimientos feministas y luego ya ya finalmente la conceptualización de Ansaldúa es interesante porque hace una alianza entre disidencias donde no se separa de manera tajante el cuerpo con la razón entonces ella también habla de una cuestión espiritual y de una cuestión erótica y de una cuestión poética que no están glamorizando la precariedad ni encarnando el concepto de víctima sino que ella habla de interpelaciones cotidianas en la construcción de una epistemología fronteriza que da cuenta de un archivo del everyday life sin glamorizar la precariedad y rechazando el papel de victimización reservado por el feminismo blanco para las mujeres de color y reproduciendo performativamente el registro de una teoría encarnada y posicionándose más allá de las dicotomías finalizantes del pensamiento y la racionalidad occidente y occidentalizada pues ya voy a cerrar aquí y no sé si después cuando tengan preguntas o así pueda hacer una como una intervención sobre todo cuando habla de terrorismo lingüístico bueno hemos estado viendo también como distintas líneas de erosión y afectación bueno pues que tienen que ver con la polifonía que tienen que ver con esa teoría encarnada que tienen que ver con ese mundo zurdo que tienen que ver también con lo cotidiano con el patio de luces con la afectación digamos empática que bueno también nos abren o abren también esas posibilidades de ir más allá incluso de las contranarrativas tal vez podríamos pasar ya al debate porque vamos un poquito ajustas de tiempo a las preguntas que tengáis o a las aportaciones que os apetezcan hacer creo que el micro está está por ahí sí vale muy bien muchas gracias por la por la mesa ha sido fantástica y muy interesante entonces voy a ser muy breve porque hay varias preguntas para no utilizar demasiado el tiempo una pregunta para Pau me ha interesado mucho lo que has planteado y ahí te preguntaría algo sobre Rafael Chirves cómo lo ubicas tú ahí en este bueno porque tiene esas novelas fantásticas sobre depredación así cultural y bueno porque es un autor de aquí y pienso en una novela muy bonita del 88 que es Mimun y otra que salió hace poco justo antes de que falleciera en París Osterlitz que es preciosa también y ahí o sea si digo lo de la depredación es porque se interesa mucho por los imaginarios de la transición de esos 70-80 lo vincula mucho con la crisis del ladrillo también después a finales de los 90-2000 y ahí ubica a subjetividades juveniles que tienen ese ese malestar de la vida en esta Valencia entonces por ahí a ver si te sugiere cosas o cómo lo ubicas tú Pues muchas gracias Brice pues no lo ubico en esta investigación fue una cosa que voy a intentar también contestar rápido porque como vamos justo desde tiempo fue algo que de hecho queda pendiente para el futuro y es la implementación a lo mejor de toda una dimensión más cultural respecto a este tipo de cuestiones yo priorice el movimiento asociativo un poco por ver los debates ahí dentro pero todo lo que se queda afuera a lo mejor es una cuestión más de intentar implementarlo por otras partes sobre todo a mí esa digamos esta cuestión de los imaginarios respecto a Valencia me surgió sobre todo con la anarquista Nudo Lluís Fernández que tampoco trabajo entonces no puedo ubicarlo en la investigación conforme la tengo y luego también porque eso implicaría pues eso una aproximación mucho más desde una perspectiva cultural que no es la que he trabajado yo entonces pero bueno tomo nota de cara al futuro futuras publicaciones porque el diálogo ahí también es importante Felicidades a todos quiero hablar con Diego y Bartolomé que me ha encantado el trabajo que hacéis y además como lo habéis presentado me ha parecido estupendo y bueno es verdad lo que decía Sayac sobre si es Andalucía si es sur pienso en mi novio que es extremeño si le quitamos el patio de vecinas y la siesta pues igual no le sienta muy bien pero a lo mejor tampoco es tan importante al final es que esto no hay nada menos que una frontera porque si si hablamos de líquido y no sé no sé cómo bueno lo que quería quería contar una historia muy brevemente yo soy de la Alpujarra en mi pueblo hubo un exilio una migración enorme en los años 60 a Terraza o Terrassa en Tarragona tanto que ahora hay más gente ¿cómo? Barcelona perdón así tanto que ahora hay más gente allí que en mi pueblo y se siguen celebrando las fiestas de la patrona el año pasado yo fui a mi pueblo y estaba la gente ya los hijos y nos contaban cómo la vestían cómo la sacan todo esto y claro es el mariconeo que estabais contando no sé si tenéis en cuenta también las Andalucías que hay fuera de Andalucía para todo esto la fiesta esta es el 14 de septiembre tres días después de la diada cantan saetas en fin hablando de espacios de resistencia no sé si tenéis en cuenta estas otras Andalucías o estos otros sur muchas gracias que sí vamos a mí de hecho también una de las cosas que yo llegué el año pasado a Valencia y claro yo pues había estado estudiando en Sevilla cuatro años y me sorprendió pues eso que aquí se celebrase o sea yo había estudiado en Sevilla pero soy de Huelva entonces pues sí que tengo el folclore pues como muy interno porque me ha tocado vivirlo me guste o no pero desde pequeño me han llevado a Rocío entonces pues y claro me sorprendió mucho que aquí se celebrasen pues esas cosas pero también pues o sea se celebra la Feria de Abril se celebra Rocío me quedé o sea se celebra este día de Andalucía digo vaya pero también bueno pues me sorprendió también como eso se da en todas las comunidades porque aquí al lado también celebran la Virgen de Guadalupe y celebran diferentes o sea diferentes fiestas de Ecuador y demás entonces pues me sorprende en eso cómo se va o sea esa cultura del folclore sea sea la cultura que sea o sea del país que sea no establece una frontera sino que se expande y es lo que al final pues va digamos aglutinando todo bueno muchísimas gracias a todos no sé si me viste bien genial la mesa me ha encantado ah perdón ostras perdón perdón nada nada no te preocupe o sea que le iba a contestar brevemente esta es la mía porque iba un poco así en general para las presentaciones no gracias por tu pregunta porque esto también me sirve para aclarar que yo soy de Extremadura también lo que pasa que me conecto con Andalucía aparte de porque llevo ya muchos años allí y la forma en la que me he politizado pues es desde allí los conocimientos sobre los activos que tengo hasta allí y tal pues también un poco me conecto pues porque Extremadura y Andalucía son primas hermanas y me conecta a una historia pues familiar que 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 muy similar a la de a la Andalucía mis padres mis abuelos mis tíos abuelos todas mis familias son trabajadores del campo y yo ahora también lo soy o sea estoy tres meses currando la aceituna los tres meses siguientes se lo dedico al doctorado los tres meses siguientes recojo cerezas los tres meses siguientes se lo dedico al al doctorado entonces me conecto mucho con Andalucía por ese por ese pasado y por esa historia familiar que que tenemos y esto me lleva también a tu pregunta que era la de que entendemos por sur ¿no? también aunque principalmente hemos he hablado de Andalucía pues yo entiendo nuestros activismos que se están generando ahí entendemos pues los sur pues también como en este espacio conceptual simbólico en el que para mí se reproducen al menos tres dinámicas como la invisibilidad la desmemoria y la falta de reconocimiento ¿no? y y y si en Andalucía y si Andalucía puede encarnar esas tres dinámicas ya de Extremadura ni ni hablamos y por otro lado así que es interesante lo que comentaba si teníamos en cuenta esos otros espacios yo como principalmente me quiero centrar en el activismo sí que me gustaría y estoy comenzando sí que me gustaría poder recoger estos testimonios de personas que se exiliaron a Madrid a Barcelona a Oscar Herrera y demás en estas épocas pasadas pero también me parece muy interesante recogerlo los actuales porque es que tenemos mogollón de colegas y de compañeras de nuestros movimientos que siguen reproduciendo estas dinámicas quizá ya no tanto por su exilio pero sí por precariedad ¿no? me parecería muy interesante poder recoger sus vivencias y como como sienten ellas esta cuestión pues viviendo en Barcelona o Madrid o en Escalería ¿sí? vale no decía perdón por interrumpir es que no me di cuenta muchísimas gracias a todos me parece súper indispensable el trabajo que habéis presentado de hecho yo creo que bueno como parte del equipo organizador era una de las finalidades del proyecto cuando el sacar a la luz estas historias periféricas estos discursos periféricos y estas como en fin zonas de deslizamiento y corrimiento que no son no vienen siempre de las grandes metrópolis del triángulo como habéis dicho en Madrid-Barcelona algo menos Euskadi y una entonces una de las ideas que teníamos era visibilizar las periferias aunque bueno nos ha quedado a lo mejor corto cierto que no está Canarias hemos dependido también mucho de lo que nos ha llegado hemos buscado gente no siempre pueden venir no siempre son las fechas correctas como Canario te puedo decir que siento efectivamente como nación Tenerife que no haya más de Canarias pero tampoco hay nada de Tanger que hablando de periferias sexuales sociales y políticas en la España franquista y tardo franquista Tanger fue un punto de fuga fundamental para sexualidades otras y allí en momentos distintos convergen bueno no solo lo que todo el mundo conoce que son los Bid que son Paul Bowles y Janet Bowles sino Aro y Bars crece allí Goiti Solo escribe un par de obras fundamentales centradas en Tanger etcétera etcétera Emilio Sanz de Soto un señor muy poco en fin reconocido pero también con cierta influencia en el fermento cultural así de la España tardo franquista viene de allí Ángel Vázquez el novelista en fin o sea es otro punto de fuga que no hemos yo tendría cuidado de asimilar Canarias a África porque no creo que la conexión africana viene más por Tanger y viene más por la inmigración marroquí a Barcelona sobre todo que es donde se hace fuerte primero desde principios de los 70 en fin decir nada que me ha emocionado muchísimo y me ha encantado realmente esta mirada de las periferias también cuando organizamos el congreso y propusimos el título no estábamos pensando tanto y yo siento aquí a lo mejor no sé decir esto en sure globales sino en resistencias del sur de Europa porque es un proyecto europeo y realmente sintiéndolo mucho estábamos así como limitados también por lo que la fuente de financiación y el foco inicial que era relaciones o sea cultura queer en la Europa de los 70 por supuesto los 70 eso no hace falta decirlo creo que todo el mundo entiende que las décadas no son cortes estrictos eso pero si queríamos visibilizar también el eje transatlántico el eje España Latinoamérica y también nos habría encantado que hubiera más sobre sexiliados latinoamericanos de hecho habéis mencionado a Lorenzo y a Navizarse que estaban en Madrid ya a finales de los 70 habría sido maravilloso tener algo sobre ello sobre su contribución a los activismos españoles pero bueno no lo ha habido pues también es que dependemos un poco hay tiempo lo haremos etc también quería reflexionar perdón que me estoy agarrando un montón que me parece también súper interesante que las periferias son como dijo ayer Mari Torres elementos también muy dinamizadores o sea me parece interesante que la teoría queer en ámbito universitario no tanto activista en el ámbito universitario entra en España por Valencia está aquí Alberto Mira Juan Vicente Aliaga García Cortés este trío digamos que con de amor y de ira creo en el 92 es una obra fundamental que nace de la universidad aunque el activismo queer ya a lo mejor estaba en la calle en Madrid desde el 90 91 pero digamos que como algo que precipita en un libro tangible universitario etc es esto en el 94 hay unas jornadas en Vigo que organiza José Bouchan en el 95 unas en Sevilla que organizan mis colegas de filología inglesa o sea estamos hablando de tiempos bastante tempranos y periferias ni Madrid ni Barcelona ni que yo sepa por lo menos no lo tengo documentado o sea que esto me parece también muy importante recordarlo ya lo último que digo yo tengo un poquito de problema y esto va por en relación con lo que ha dicho o sea me ha encantado muchísimo o sea digamos el marco discursivo por supuesto creo que es compartido bastante universalmente aquí pero sí tengo un problema en considerar This Bridge Call My Back que yo como profesor de literatura norteamericana doy habitualmente en considerarlo un libro chicano y porque es un libro creo que o sea la contribución chicana está ahí las editoras son chicanas pero hay puertorriqueño americano-puertorriqueñas americano-cubanas más puertorriqueñas casi que chicanas o casi igual chino-americanas se edita por ¿cómo se llama? The Kitchen Something Press que es una editorial Kitchen Table Press que fundan con las feministas negras yo no dije que fuera un libro o sea creo que es un poco problemático digamos que focalizarlo todo en el chicanismo en ese libro también tampoco sé la relevancia exacta porque es un libro que se plantea muchísimo qué es ser americano cuando eres por ejemplo asiático americano japonés americano me explico la cuestión étnica es muy fundamental perdón que te interrumpa pero creo que lo que quizás se entendió fue eso pero lo que yo estoy diciendo es que lo tradujeron cuando lo tradujeron lo tradujeron al español chicano el libro que se llama Esta puente en mi espalda y a lo mejor qué bueno que lo dices porque a lo mejor eso es lo que se entendió estoy diciendo que es un dispositivo que además de ya ser como complejo porque habla de las mujeres del tercer mundo estadounidense racializadas que también retomo muchas veces que las feministas negras y las feministas chicanas estaban completamente en diálogo no estaban separadas las separaciones vinieron después y fue más entre las masculinidades de ambos lados y a través de los problemas de drogas y otras cuestiones de criminalización del exterior que dividió a las comunidades lo que dije es que cuando se traduce se traduce como Esta puente en mi espalda y es una traducción al español chicano lo traducen las chicanas al español chicano entonces todas estas cuestiones de la diversidad también en la enunciación de todos los otros ejes biculturales o mestizos o de trayectorias políticas y geopolíticas raciales distintas se ven retraducidas a la lengua del español chicano eso fue lo que yo mencioné pero son dos libros es The Bridge Hall Byback y Esta puente en mi espalda eso quizá está bien que lo digas para que puedan optar por leer cualquiera de los dos pero solo eso que no es un libro realmente sobre chicanismo sino sobre ser mujer de color en una cultura anglo y blanca era solo que creo que es importante porque si no es que estamos secuestrando secuestrando un poco la voz de las otras minorías y de alguna manera convirtiéndolo todo en un libro sobre una cosa que realmente no es solo sobre eso y ya me callo sí, no, está bien pero creo que secuestrar es una palabra que se utiliza cuando uno hace este tipo de cosas pero el extractivismo blanco académico no se visibiliza como tal eso me parece fuerte no creo que esté secuestrando nada pero sí creo que igual habrá tiempo para pensar este tipo de cosas sí creo que es importante decir que no son solo las feministas chicanas no reivindico a las chicanas por encima de otras porque en realidad creo que el problema en el libro o la complejidad y la hermosura del libro es que es un pidgin hablan en lenguas y es un pidgin de contacto es un puente no es la reivindicación de una identidad por encima de las otras y eso creo que es muy difícil de hacer y eso es algo que tendríamos que revisar porque el libro también es como un viaje en el tiempo cuando las cosas se podían hacer las alianzas se podían hacer a través de las diferencias y eso es algo que creo que nos puede inspirar muchísimo ahora por eso también creo que es uno de los referentes del transfeminismo que a mí me interesa y que es el trans o sea no es solamente que está hablando de los 70 o de los 80 está dándonos noticias del pasado de un futuro que nos estábamos esperando pero que ellas ya estaban viviendo eso es muy interesante pero claro yo creo que sí es importante no es solo de las chicanas pero sí hay una traducción chicana del libro que es la primera traducción del libro al español y que creo que es la única después alguien y fíjate que curioso una española se atrevió a traducir a Gloria Anzaldúa al castellano que eso está muy bien es muy interesante además es muy buena la traducción pero nadie ni de los anglo ni de las chicanas ni de las angloamericanas ni de las mexicanas se atrevió a hacer esto y eso está muy bien porque también le da mucho más acceso a ciertas cuestiones y bueno todas las demás también tienen sus propios libros pero creo que lo importante quizá de estos dos momentos el del español el spanglish y de otras trayectorias y luego la traducción al chicano o sea que al final está a lo mejor secuestrando saberes no lo sé pero yo creo que el hecho de desafiarla hacer terrorismo lingüístico porque creo que eso es lo que hacen cuando hacen una traducción chicana también nos está hablando de varias cosas y ahí nos meteríamos al problema de traducción ¿no? quién está legítimo para traducir quién no y cuánto podemos llegar a traducir como la y lo mestizo pero bueno ya me quedo ahí mejor escuchándote escuchándote pensaba en el revuelo que trajo la traducción chicana del Quijote no sé si os acordáis la mesa ha sido genial voy a ir directamente a la pregunta muchas gracias a todos a todes pero mi pregunta es para Sayac porque ha venido en su faceta más modosita yo la he visto con una barba más poblada que sus tres acompañantes ponentes entonces quería un poco volver al movimiento que marca el título de tu ponencia para ti que eres una mujer border y que has hecho intentaba encontrar un poema tuyo que no puedo citar de memoria exactamente pero sé que dices algo así como ser una mujer border está muy bien hasta que te pasa a ti que eres de Tijuana y eres una mujer border esa producción de frontera de Anzaldúa y las chicanas ¿cómo has dialogado tú en tu parte creativa artística performer si quieres con ella o específicamente en tu poesía? Sí ese es un poema muy cortito cuando yo todavía me atreví a escribir poesía antes de que la academia me captara completamente la cabeza me estoy desintoxicando pero quién sabe cuándo vuelvo a la poesía sí es un poema muy pequeño que dice ser una mujer border es muy fácil a menos que te pase a ti entonces ¿cómo dialogo? creo que es un poco como desde la desobediencia creo que lo que más he aprendido de las chicanas es justamente a dos cosas una es que pensar que la creatividad y la política puede estar vinculada a la poesía que eso es evidente a lo mejor es una obviedad pero que además las poetas pueden ser señoras que limpian tu casa que se pueden ver la desglamurización de los cuerpos cyborg o de los cuerpos resistentes de los cuerpos rebeldes ayer veíamos toda esta producción de imágenes a veces muy estetizadas otras no solo imágenes que representaban cuerpos que estuvieron ahí pero yo pienso que si pusiéramos aquí una foto yo no quise traer fotos de gloria porque no quiero hacer ese trabajo antropológico de mostrar al sujeto que estoy y digo no está mal pueden hacerlo pero a mí me parece que si a mí me ven yo no voy a decir que yo no estoy robando no estoy impostando que soy Gloria Anzaldúa ¿no? Gloria Anzaldúa y yo podríamos vernos igual como se ven mis amigas mexicanas entonces no era como necesario decir esta es la excepcional Gloria Anzaldúa en una especie de show contemporáneo ¿no? hay como esta mujer que trabaja en el campo y limpia casas puede escribir tan buenas poesías y hacer una revolución conceptual pues porque lo hacen lo que pasa es que no lo reconocemos y la influencia para mí con ellas ha sido siempre desde la idea de la desobediencia y de no tener ni culpa ni vergüenza de hacer las cosas que hacemos y no disculparnos por querer hablar en lenguas y por hacer terrorismo lingüístico hay una frase bueno un texto de Gloria justo aquí en este libro que se llama Borderlands y la nueva mestiza que dice somos las deslenguadas las del español deficiente ¿no? lo quería leer en inglés porque es muy bonito pero igual lo voy a leer rápido porque creo que esto es una frase muy pequeñita que dice que somos las del español deficiente y yo no es que creo que seamos las del español deficiente es que creo que es una lo que dice Gloria al final esto es lo que definiría mi relación con las chicanas y especialmente con el trabajo de Gloria a mí me gusta más el trabajo de Cherry Moraga y adoro el trabajo de Chela Sandoval como mi sobrina me dice adoro los unicornios pues así adoro el trabajo de Chela Sandoval porque no pensamos que hay feministas digo que hay feministas filósofas chicanas y Chela Sandoval es una filósofa chicana entonces pero a mí me encanta también el trabajo de Gloria y dice deslenguadas somos las del español deficiente somos la pesadilla lingüística de ustedes las que les parece lo que les parece una aberración en el habla su mestizaje lingüístico el objeto de su burla como nosotras y nosotros hablamos con lenguas de fuego se crucifica nuestra cultura racial y cultural y lingüísticamente somos huérfanos hablamos una lengua huérfana y eso a mí me parece importante pero no desde la victimización sino de romper con todas con muchas de las ataduras no es desde y creo que en este sentido es muy es muy queer en el sentido de que no está pidiendo ni perdón ni permiso pero tampoco está negando sus genealogías ni tampoco las está intentando superar como que trabajan muy bien con la contradicción no se reconcilian con ellas sino que la politizan y eso me parece importante porque creo que el capitalismo contemporáneo como lo conocemos es capaz de asumir todas nuestras contradicciones venderlas empacarlas pero a sentir hacernos sentir culpables por ello y ellas más bien precisan justo del exorcismo de la culpa a través de la desobediencia y eso me parece hermoso que son mujeres desobedientes pero no necesitan que les construyan un altar para poder ser desobedientes y eso me parece muy lindo y yo pues es que cuando eres adolescente y hablas como hablas y en México no eres mexicana y en Estados Unidos no eres gringa y además tampoco eres chicana porque naciste del lado de México de la frontera pues no tienes lugar y el lugar es el lenguaje y entonces esa es mi relación con la poesía y con las feministas chicanas el lugar para mí es el lenguaje entonces bueno gracias por la pregunta María vamos a ir también un poco cerrando porque los tiempos de la pausa ya estamos en el tiempo de la pausa bueno pues yo tengo aquí una serie de reflexiones igual alguna cuestión que podéis luego si queréis responder a ver voy a intentar además hacerlo breve con un café que hemos tomado ya hace mucho tiempo voy a ver si lo consigo quizás empezar tirando de una idea que ha mencionado Saya que me ha gustado mucho que es esta de volver al pasado para ser afectado o afectada por él efectivamente volvamos un momento a los años 70 que a mí personalmente la verdad es que como investigadora como activista también siempre me fascinaron y creo que es que tenemos que seguir volviendo también como fuente de inspiración creo que en un momento como en el que estamos ahora es clave además y en este sentido si volvemos un segundo claro yo estaba escuchándoos también bueno que maravilla la foto de Sevilla del 78 que por cierto yo descubrí en el Facebook de Marc Cambroje esto para hablar de la precariedad en la que todavía nos movemos que dices pero que maravilla y como esta fotografía no la hemos visto 50.000 veces antes como hemos visto la de la Mani del Flock del 78 en Madrid o como hemos visto la de las Ramblas del 77 en fin que está genial que la hayáis traído y que además me parece muy significativa de fíjate en el Facebook de un activista que el año pasado de repente cuelga la fotografía y que además se generó un debate otra vez sobre si la Mani de Barcelona había sido antes que la de Madrid que yo decía no me puedo creer que estemos debatiendo esto entonces porque es muy evidente de eso de un poco de las lagunas que tenemos y de las precariedades con las que hemos funcionado para escribir o hacer un intento de escribir nuestras historias en plural políticas entonces si volvemos un segundo a los años 70 y pensando en lo que comentaba Pau una de las varias cosas que has comentado de esto de si las lesbianas se excindían y se iban y es que es verdad que se excindían y se iban y es verdad que hay una crítica a mucha misoginia pero claro la cuestión es pero como no como no si es que el momento es ellos mismos desde los frentes de liberación homosexual que además fíjate que idea más bonita los frentes de masas que tenía toda esta cosa marxista de los frentes de masas que es que había que hacer frentes de toda la disidencia sexual para salir y batallar contra todo los manifiestos que por cierto yo creo que sería interesante también volver a los textos volver a los textos y leerlos y analizarlos detenidamente en los manifiestos los manifiestos de los años 70 son geniales o sea hacen un verdadero barrido contra todo de contra el machismo que ya me gustaría a mí haberme encontrado eso por cierto en textos más contemporáneos o sea atención la idea de contra el machismo contra el patriarcado contra la familia que nos está agobiando a todas como institución la iglesia católica es un auténtico horror es decir todas estas ideas que por ejemplo Diego ha mencionado que compartimos en los activismos feministas queer con C transfeministas que estamos en estas resulta que te vas a los años 70 y estaban ahí estaban ahí y todas estas ideas fíjate que interesantes de esto de que luego y volvemos a hablar ahora un montón del activismo interseccional pero es que esto era que los frentes los frentes tenían un montón de cuestiones a las que con las que había que a las que había que dedicarse y la noción de fíjate contra el capitalismo que también eran de clase obrera que también había que combatir el machismo de los partidos en fin toda esta cuestión claro luego piensas en los colectivos de lesbianas que se están organizando como pueden dentro de de estos frentes que también se están organizando como pueden que son también muy poquitas pero muy revolucionarias y muy guerreras que está muy bien que es que me hace mucha gracia luego cuando se habla del número de las militantes y el impacto de los movimientos sociales yo me he visto en estos debates mucho pero cuántas eran pero realmente había un movimiento había un movimiento y una de las cosas que defiendo de la tesis es había un movimiento de lesbianas porque había organizaciones políticas que eran poquitas da igual estaban organizadas estaban escribiendo discursos tenían representaciones como podían estaban intentando aliarse tenían sus conflictos estaban ahí tejiendo esa red esa constelación de organizaciones que es como definimos un movimiento social entonces en esas ¿cómo no iban a tener broncas y tal? pero claro es muy interesante ahí entonces tu tesis Pau cuando dices yo he hecho estas entrevistas que me imagino que habrán sido en profundidad que te hayas tirado horas me las puedo imaginar con las activistas y ahí te han contado pero si eran mis amigos efectivamente pero es que a mí eso me pasó con las mujeres del flock que me decían hombre y había uno Alejandro que Alejandro Mora que él no era nada misógino pero es que el resto sí claro pero estamos hablando de conflictos políticos y de conflictos que tenían ellas con compañeros que decían es que estáis priorizando pues una serie de cuestiones o que en las actitudes estáis siendo muy machistas pero es que las feministas estaban siendo súper lesbófobas también quiero decirte que por analizar y por entrar a hablar de estos discursos no pasa nada es que estaban ahí la cuestión interesante es ver cómo la gente los gestionó y que las activistas se nos olvida que también eran personas que tenían amigas y amigos y que las broncas estas a veces se cindían colectivos o no bueno pues lo que nos ha seguido pasando a muchas después pero lo interesante ahí a lo que voy fíjate es que y ahí el valor añadido de tu tesis será probablemente este tipo de cosas es que yo creo que sí podemos hablar que en conjunto en general en el Estado español hay una división clarísima entre por dónde van los colectivos de lesbianas y los colectivos gays en los años 80 o sea hay una división una separación tremenda y esto es lo súper interesante de analizar esto por un lado y luego por otro lado una cosa que yo hablé mucho con Kerman cuando hacíamos la tesis que por cierto a vueltas con lo que mencionaba Virginia nos costó resistir y mucho y batallar y mucho por escribir las tesis que escribimos en el marco universitario pero esa es otra canción yo hablaba mucho con Kerman fíjate que estábamos fascinados cuando nos metimos a analizar todos estos textos de los años 70 entonces de por ejemplo de la larga vida que en España en Estado español tuvieron los discursos sobre la liberación sexual esta es una cosa que yo creo que hemos tratado poco aquí o hasta ahora en este congreso que a mí siempre me fascinó hasta finales de los años 80 tienen unos discursos que en otros contextos ya se han ido apagando mucho antes ya están en la onda de la política identitaria LGTB y aquí a mí me preocupa que cuando hacemos estos estudios decimos en los años 80 ya estamos con la cosa LGTB pero que va pero que va aquí en los discursos de la liberación sexual revolucionaria tienen una andadura larguísima y lo interesante es ver por qué por qué duraron tanto aquí mientras hay esta escisión gigante entre las lesbianas que están en el movimiento feminista y luego los activistas gay y por supuesto con el mazazo del SIDA entre medias pero creo que esta es una cuestión muy importante que tendríamos que ver no sé la COFLE hasta el 89 si no me equivoco está vivita y coleando cosa que en otros contextos ya están en la cosa de las políticas identitarias en el marco del SIDA y aquí las políticas identitarias empiezan muy tímidamente fíjate Jordi Petit y la coordinadora gay y lesbiana de Cataluña el Cogam también poquito en realidad hasta los años 90 no podemos hablar de políticas identitarias y aquí esto enlaza con que nos estamos trayendo marcos todavía hoy de análisis que no que es que no luego no no nos encajan aquí para nada en nuestro en nuestro contexto y bueno nada para ir terminando me ha encantado ver por ver con vosotros que me han gustado mucho las intervenciones también que de lesbianismo hay entre las folclóricas que a veces se nos olvida cuando hablamos de visibilidad lésbica y de las representaciones y yo la estaba viendo y digo pero si estas de toda la vida nosotras anda que no tiramos de ellas y nos lo hemos pasado fenomenal con ellas diciendo pero estas que pero que bien no se lo han montado mucho armario también pero bueno ahí estaban y mi comentario va un poco a vueltas con el tema del archivo y porque estamos escuchando también mucho la necesidad de claro de hacer archivos de cómo los hacemos de qué metemos de qué no en fin todas estas reflexiones que también habéis planteado y a mí me preocupa un poco que veo como mucha iniciativa de archivo últimamente ahora voy a ser crítica con esto para lanzaros así un poco a ver qué pensáis y creo que nos estamos planteando poco el trabajar más en red decir oye que allá hay otras iniciativas que hay otros archivos cómo hacemos para realmente articular no voy a decir un archivo ni mucho menos uno grande y libre pero sí que ya hay iniciativas de archivos y ya tenemos proyectos de investigación que están armando archivos y yo creo que ahí tendríamos claramente que coordinarnos y luego otra cosa que a mí me da mucho que pensar últimamente y es que la llevo yendo mucho y vuelve y vuelve con las activistas por ejemplo de los 70 es que yo todo lo que tengo en casa es que no sé dónde llevarlo porque es que no me convence ninguno de los sitios que están disponibles cómo hacemos y ese es otro de los retos que todavía no he visto por aquí pero que creo que tenemos que pensar cómo hacemos para generar confianza para darle a la gente realmente confianza en clave política también y personal y empática o sea de decir oye tráelo que aquí están buenas manos y esto es una cosa que todavía anoche estábamos hablando de esto en las cervezas yo tengo muchas cosas en casa y no las llevaría a lo que hay entonces cómo hacemos para que por ejemplo Diego a tu archivo te lleguen cosas y ya termino con una cosa en la New Mudéjar en Madrid el proyecto es muy bonito porque es proyecto autónomo autogestionado yo estoy colaborando con ellos en este proyecto de archivo y precisamente porque es como tan loco y tan anárquico y tan de traednos lo que queráis yo creo que están haciendo un trabajo súper interesante porque la gente se está acercando mucho a llevar muchos materiales igual mucho más que a otros sitios más institucionales como por ejemplo ha habido como bueno mucho debate con el archivo Cuyar del Reina porque ahora por ejemplo el acceso es muy limitado entonces dices jo pues llevamos todo esto pero si ahora no se puede consultar y sin embargo la New Mudéjar es todo abierto eso ya autogestionado bueno gracias hola buenos días muchísimas felicidades ha sido una mesa espléndida yo solo quería apuntar una cuestión que es diferente que es diferente cruisin de 70s y cruisin de 90s ¿no? entonces me parece que es muy importante tener esto presente porque si uno busca fuentes de la cultura de los años 70 y lo digo también por empoderar a los colegas andaluces Madrid no era capital cultural en los años 70 eso que os quede clarísimo las capitales culturales que había si acaso en la España de los años 70 eran Sevilla y Barcelona y solamente hace falta leer la prensa libertaria de la época tipo Ajo Blanco y tantas otras revistas o por ejemplo leer las memorias de Pepe Rivas su director y fundador los 70 de Estajo para ver realmente que el hilo conductor era el eje Barcelona Valencia Sevilla Madrid no estaba en el mapa cultural o sea que os quitéis ese mito de la transición y del estado de las autonomías que Madrid era no sé qué Madrid no era nada punto número uno y punto número dos lo que está muy claro es que al hilo del comentario de Alejandro si no miráis las Andalucías o las Extremadura fuera de Andalucía cometeréis al menos Cruising the 70s un error garrafal porque si algo fue hermoso en aquellos en aquellos tiempos creo yo y el caso de Ocaña es emblemático pero podrían ser tantos otros fue el de la hibridación cultural como se andaluzizó Cataluña en los años 70 y como se catalanizó sexualmente hablando estoy hablando pero creo que también en muchos ámbitos Andalucía y lo dice un hijo de la inmigración andaluza a Cataluña o sea que con eso acabo Bueno alguna pregunta más que queráis plantear o podemos hacer un breve descanso de cinco minutos nos da tiempo a más cinco minutos únicamente ¿vale? Muchas gracias a todas ¿Hay alguien más que quería intervenir? No, no si no os queríamos cortar es simplemente por ¿Hay alguien más? Ah, no perfecto lo comentaba por la ficción del horario este que tenemos aquí puesto en el programa y el que sí vale pues ¿cuánto necesito? Diez minutos vale lo que Diez minutos entonces gracias